¡Ay, Jordi! ¡Mira esa jaula! ¡Mira lo que hay ahí dentro! ¡Oh, Trollero! ¿Pero qué es eso? Es un zombie mutante encerrado y sabes lo que va a pasar, ¿no? ¿Viene a por nuestra casa? ¡Sí! Y cuando se haga de noche, mira, está a punto de anochecer. Esa jaula se romp... Bueno, creo que la va a romper él, porque cuando se hace de noche se vuelve mucho más poderoso. Y cuando la rompa, va a venir a romper nuestra casa. ¡Que mira qué chula que es! ¡Que le hicimos preciosa! ¡Sí, hombre! ¡Pues que no me rompa nada, Trollero! ¡Hay que defender nuestro hogar! ¡Vale! ¡Pues vamos a hacerlo tú, zombie mutante! ¿Nos acercamos a ver a qué huele? A ver. Desde aquí no huele. Bueno, aquí ya empieza a oler un poco. Aquí empieza a oler un poco a chamusquina, ¿no? A ver. ¡Hola, genio! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¡Hola, máquina! Por suerte... ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho de mi madre? Está tramando cosas. ¿Qué ha dicho de mi madre? ¡Qué! ¡Cuidado, eh! ¡Eh! ¡Listo! ¡No! ¡Eso lo cheras tú! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Corre, corre! ¡Que nos ha mirado muy fuerte! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que a lo mejor tal! Pues bueno, vamos a intentar hacer la mejor defensa posible para nuestra casa, que solo tiene un día de vida. No puede durar poquito más, ¿vale? Así que venga. A ver qué hacemos. ¡Pues se me ocurre poner puertas con contraseña! ¡Mira! ¡Vamos a quitar estas! ¡Pero trolero! ¡Mira! Aunque pongas una puerta con contraseña, si el zombie quiere entrar por la ventana, lo va a hacer. No, porque mira, es un bicho educado y ahora las contraseñas es 1, 2, 3, 4. Te lo digo así. A ver... Es 1, 2, 3, 4. ¡Oh! ¿Esto? Corre, de aquí. 1, 2, 3, 4. ¡Torlero! ¡Torlero! Ya está. ¿Y si lo ha escuchado el zombie mutante? No, no, porque no he dicho... Aquí podemos gritar. ¡Es 1, 2, 3, 4! Pero allí fuera te he dicho. Es 1, 2, 3, 4. Y si aislamos un poco la casa también, eso hay que hacerlo, ¿eh? ¿Cómo? ¡Hacemos de hierro! Pero ¿y para salir tengo que poner también la contraseña? ¡Claro! Hombre, claro, es que ya es otro tema, eso. ¡Mira, mira, mira! ¡Toma! ¡Usa este bloque! ¡Vamos a hacer la casa de hierro, claro! ¡Con esto! Vale, hagamos la casa de hierro, es verdad. Pero pilla el bloque que se ha quedado dentro. Es que tengo que poner la contraseña, me da mucha pereza. Eres un poco perezoso, ¿eh? Tienes que hacer la casa de hierro preciosamente, preciosamente... Pues sí, es que me da la pereza de perecir, la verdad. Mira, así se queda mucho más protegida, porque el hierro es mucho más resistente, lo sabe todo el mundo, que la madera. La madera se quema, se pudre... Vamos, es que la madera no es el mejor aliado para una casa segura. ¿Y por qué siempre hacemos la casa de madera? ¡Qué buena pregunta, Dorothy! Porque nunca haces la casa segura como tal. Ya me has roto todos los estandartes. No he roto nada, porque solo estoy aquí construyendo. Mira, pues ahora por listo, voy a romper yo lo tuyo. Vale, mira, vale. No, no, pero ¿por qué me rompen los estandartes, trolerotutos? Porque tú me has roto los míos. ¿Para qué quiero defenderme del zombi si contigo ya tengo suficiente? Pues es verdad. Oye, muy buena esta casa, ¿eh? Te gusta, ¿verdad? Mira, esto también lo voy a quitar. Vale, ya todo así. Vale, listo. Vale, yo creo que con esto... Pero aquí faltan cosas de madera. ¿El qué? ¿Dónde? Pues esto aquí fuera. No, pero eso da igual. La base es la que tiene que aguantar, ¿no? Que yo creo que es esto. Trollero, vamos a hacerlo esto un poco más bonito, aunque sea. A ver, venga, yo te lo dejo a ti, que tú eres el artista de... Mira, lo estoy reforzando, ¿eh? Ah, claro, de morado, claro. Lo estoy reforzando. De morado un poco pocho, ¿no? Está un poco oscuro. Pero ¿por qué está reforzado? Ah, le has puesto aleación química reforzada. Claro, purpur reforzado. Guay, ¿sabes lo que podemos cambiar de estos barros? ¿Estos barrotes? ¿Qué? Podemos ponerlos electrificados. Ah, morados, perfecto. No, morados no, electrificados, mira. Pero morados quedan mejor. Mira, vaya de hierro electrificada. Mírala. Queda muchísimo... Bueno, no es que quede mejor, pero ahora si te acercas, pues te va a meter un calambrazo. Mira, ya verás, inténtalo. A ver... ¡Mira! ¡Mira cómo ha sonado! A ver, hazlo otra vez. ¡Torta! Mira, ponte otra vez, mira cómo suena. A ver, que voy... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Dale, ves! ¡No, trolero! ¡No más, no más! ¡Yo no quiero más! Mira, lo ponemos por ahí delante solo. Estas las dejamos así, ¿vale? Que sé que te gustan. Sí, que quedan muy bonitas. Oye, ¿y el techo? El techo... ¡Uf! El techo a lo reforzado también. Mira a ver si lo puedes reforzar. Vale, a mirar. ¡Mira, eh, trolero! ¡Lo voy a reforzar! ¡Mira, estoy reforzando! ¡Uy, va, me caigo! Sí, está... Está pocho. Claro, la diferencia entre... A ver, mira... Claro, este no está reforzado. Esta de aquí. Pero esa sí. Por eso se ve más oscuro. Oye, pues mucho mejor, ¿eh? Así parece que... Más oscuro, pero mucho mejor para el bicho. Sí, sí. Pues mira, mientras tú haces eso, yo aquí dentro voy a invocar unos cuantos lobitos que nunca sabes cuándo te van a venir bien. Así que... Bueno, ahora seguro que con ese zombie que nos va a comer... Desde aquí no se ve el zombie, ¿eh? Desde aquí no se ve. Vale, pues voy a hacer... Mira, aquí unos cuantos perros. Ahí está. Toma, 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 amigo. Hazte amigo mío. Tú también eres amigo mío. Tú también, tú también. Eso es. Quedaos sentaditos por ahora. Sentadito. Tú también eres amigo. Sentadito. Todos sentaditos. ¡Ale! Tenemos la casa llena de perritos que nos van a proteger si entra el zombie, claro. Eh, tú... ¡Ale! ¡Listo! Ya lo tienes. A ver... Por supuesto. Míralo. Oye, ha quedado perfecto. Oye, me gusta. Eh, trabajo en equipo, ¿eh? Muy chulo. Oye, nos... Oye, ¿y eso que tienes en la mano? Ah, pues porque te he reconstruido tus... ¡Ah, qué bien hecho! Tus estandartes. Vale. Pues, siguiente defensa. A ver qué hacemos. Eh, ¿qué haces? ¿Por qué no pones... ¿No te gusta? ¿Y por qué no pones uno verde? Para que el zombie diga... Uh, aquí no hay ninguna casa. Me voy a ir. Sí, sí, claro. Parece que no hay ninguna casa. Vale. Por eso estoy pensando... ¿Tú qué haces? Tú tienes que meterte dentro de la casa. Ven aquí, Rodolfo. Anda. Ven aquí. Que es que me estás siguiendo, Rodolfo. A ver si entra. Rodolfo. No te sigas, Rodolfo. Entra aquí. Siéntate. Venga. Genio, que eres un genio. Oye, esto de poner la contraseña todo el rato para salir está siendo duro. Ya, a mí tampoco me gusta mucho, la verdad. Vale. Ahora tenemos que hacer una barrera de láser. Tranquilamente. Mira. Vamos a ponerla a esta altura. Así. Mira, 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 Hardi. Tenemos que hacer esto así. Tucu, tucu. Tucu, tucu, tucu. A ver. Vale, así. Y ahora que venga por aquí. Tiki, tiki. Tuku, tuku. Una barrera que rodee la casa. Tiki, tiki. Eso es. Por aquí. De láser. Vale. Y ahora que junte aquí mismo. Mira. Tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki, tiki. Junta, Torero. Junta, junta. Junta, junta. Ahí está. Vale. Pues los láser los tenemos justamente aquí. Qué mal hecho. Espérate. ¿Cómo que está mal hecho? ¿Qué dices? Sí, sí. Hay que hacerlo un poco más. Es que está mal hecho. Está mal hecho. No me digas. Ay, no. Pero hay que cambiarlo. Hay que usar este bloque. Que me he equivocado. Hay que usar ese bloque. Claro, claro. Es que creía que el hierro tenía láser. Pero no tiene láser. El láser lo tiene. ¡Qué pereza! Venga, venga. Tenemos que hacerlo así rápido. A ver quién termina antes. Veinte minutos después. Vale, lo tenemos. Mira. Y ahora hay que justamente debajo... ¡Mira, mira los láser! ¡Mira, mira, mira! ¡Hola! Venga, a ver quién entra por aquí ahora, ¿eh? Que te vamos a hacer daño. ¡Listo! ¡Tucu, tucu, 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 tucu! Pero ahora que has hecho alguna forma de nosotros entrar y salir, ¿no? Uy, la he liado. ¡Jardi! La he liado. ¿Qué has hecho? No lo sé. ¿Qué pasa aquí? Vale, pues esto así. Hacemos un poco de... Claro, es que habrá que pasar, ¿no? Por... Uy, buah, esto. Espérate. Quita, quita. Ay, que no puedo pasar. Bueno, claro. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, mira, lo dejamos así para que podamos saltar por aquí. Y si se cae ahí, pues se ha caído. Vale. Y ahora tenemos los láser puestos. Lo que pasa es que creo que no funcionan. Tenemos que ponerle el accesorio de daño. Atento. Mira, toma. Tienes que ponerle este módulo a todos. Haces... ¿Cuál? Clic, clic. Clic, clic. Ah, no, ya está. O sea, con ponerlo en uno sobra. Ya se ponen todos. Y abajo. A ver, ponte... Vamos a probarlo. Intenta cruzar por un láser. A ver, a ver, a ver. Que lo pruebo. Uy, boss. Buenísima. Vale, nos sirve. Funciona, funciona. Te vas a enterar, zombi. ¡Hala! Uy, cuidado, hombre. Pero cruzo, eh, mira. Cuidado, que le hace daño. Pero cruzo. Bueno, pero... No me parece que este chico sea muy listo. Cuidado, venga. Vámonos. Tenemos que continuar. Pues podemos hacer... ¡Ay, no! ¡Jargie! Está empezando a romper la jaula. ¡Míralo! ¡No, no, no! ¡Es verdad! Vale, hay que darse prisa. Está a punto de anochecer. Rápido, rápido, rápido. Pues se me ocurre... A ver, tenemos que armarnos. Hay que hacer una armería. Rápido. Tenemos que hacer... Abre, 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 abre. Has puesto todos los perros morados. No, 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 no. Vale, vale. Mira, tenemos que pillar, rápido, con esto aquí. Mira, vamos a hacer esto tal que así. Bueno, no, así no. Mira, va a ser así. Yo te observo, eh. A ver qué haces. Quítate, 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 quítate. Vamos a hacer una armería. Mira, hacemos así, así. Quítate, quítate. ¿Vale? Y la otra aquí. Vale, esta va a ser la tuya y esta va a ser la mía. Tenemos que pillar una valla y tenemos que pillar una palanca. Y ponemos esto aquí y esto aquí. Esto aquí y esto aquí. Y vamos a poner las armaduras dentro. Vale, ya estaría. Mira, solo tienes que acercarte y... ¡Pum! ¿Ves? Te pone la armadura perfectamente. ¡Qué épico te ha quedado, tronero! Pruébalo a ver si funciona. Pruébalo, prúébalo. Voy, voy, voy. Pruébalo rápido, rápido. ¡Eso es! ¡Uy, chaval! No me lo esperaba que te vaya a funcionar tan épico. Vale, lo tenemos. Pues ahora, quítatela que hay que seguir trabajando. Vale, vale, vale. Mira, mira, mira. Tenemos que poner ahora esto lleno de minas. Vamos a poner unas cuantas. Mira, podemos poner... Uh, minas saltarinas. Y minas normales. Mira, podemos hacer tal que así. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. ¿Te ayudo? Sí, por alguna. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y 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 por aquí. Así está bien. Yo creo que suficientes. Y ahora ponemos las minas de minin. Que estas minas... Las blancas son saltarinas. Estas explotan. ¿Y qué significa que saltarinas? Pues mira, ven, ven. Pruébala. Ven, mira. Es que tiene sal y harina. Sí, sí. Mira, y hace pan cuando la pisas. Mira, písala, ven. ¡Hola, épica! A ver. Mira, mira, mira. Pero, trollero, pringao. ¿Qué te ha parecido? Uy, que se nos queman los árboles. No me lo puedo creer. Oye, pero estas no funcionan. Hola. ¿Trollero? ¿Trollero ha pasado una cosa? ¡Hardy! ¿Qué haces? Eso no me lo esperaba. Vale. Ya está. Solucionado. Oye. Oye, no tenemos ningún problema con el zombi. El problema soy yo. Sí, el problema al final ha sido tú. No, las minas las ponemos al final, ¿vale? Vale, vale, vale. No me fío. Ahora, mira, vamos a hacer algo sencillito. Algo que no puede explotar. Vamos a hacer unas torres de Iron Golem. ¿Qué te parece? O sea, de Iron Golem no. Pero ¿cómo unas torres de Iron Golem? De Iron Golem no. De Golem de nieve. ¡Ah, vale! Vale, mira. Hacemos tal que así. Ponemos aquí una torrecita. Tu, 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 tu. Ponemos aquí su base. Y pillamos para encerrarlo por aquí. Y hacemos... ¡Cabalaza! Esto por aquí así. 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 Y así. Rompemos, rompemos. Y... No, solo. Con que hagas una allí sobra. Solo. Mira, pillamos nieve. ¿Cómo? Y pillamos una calabaza. No, da igual, trolero. ¿Cómo? Da igual. ¿Cómo que da igual? ¿Qué dices? Que da igual. ¿Quieres hacer más? ¿Quieres poner un montón? Claro, es que da igual, ¿no? Pero no sé. Mira, pero tú lo has hecho mal. ¿Por qué? Porque tiene que estar más arriba. Vale, pues mira. Así. ¿Listo? Pero da igual, ¿no? Ah, mira, tú lo has hecho más arriba que yo. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Pero qué estás diciendo? Que lo has hecho más arriba que yo. ¡Fartiluski! ¿Qué? Mira, mira. Ahora hacemos por aquí así. Venga, voy a hacer yo otra. ¿Vale? Voy a hacerla ahí igual de alta que la otra para que estén igual. ¡Ole, dao! ¿Qué? Que yo creo que me he pasado ahora, ¿eh? Déjala, déjala ahí. Vale, está bien, está bien. Vale, esto por aquí. Y ahora hacemos tal que así. Tiki, tiki. A ver, esto por aquí, por aquí. Y hacemos tiki, tiki. Y tiki. Vale, ya está. Yo veo que así está bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Así queda perfecto. Y así nos puede proteger un poquito. Oye, perfecto. Venga, prepárate listo que estamos a punto de terminar nuestras... Bueno, es que faltan las minas, pero las ponemos luego que van a explotar todas. Vale, ahora vamos a hacer las míticas... Bueno, los míticos cañones de cargas ígneas. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¡Ruleo! ¿Eh? Se ha roto aquí el láser. ¿Cómo? Mira. ¡Ay! ¡Arréglalo! A ver si se va a colar por ahí. Como lo descubre el zombie se nos cuela, ¿eh? Te lo digo. Yo, mira, estoy llenando esto de cargas ígneas por aquí. Por aquí. ¡Lo he arreglado! Por aquí. A ver. ¡Bien arreglado! Vale, pues ahora hay que simplemente llenar esto así. Y ahora lo ponemos con un poquito de redstone que venga por aquí. Tiki-tiki-tiki-tiki. Y ahora tiene que bajar. Que lo vamos a hacer, pues mira, tal que... Así. ¿Vale? Y bajará por aquí. Y tiene que llegar hasta... Aquí. Nos puede valer. Sí, 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 sí. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hombre, claro. Es que si no, no va a llegar a ningún lado. ¡Ala, ala, ala, ala! Pero que no hace falta hacerla tan grande. ¿Qué haces? Eh, trollero, pero es que me la has liao. No, la has liao tú. Sé que hace la más pequeña. Mira, hacemos así. Tiki-tiki-tiki-tiki. Tiki. Eh, tiki-tiki-tiki. Y hasta aquí. Y aquí, en teoría, a ver si funciona. ¡Oh, va! Sí funciona, sí. Pero que no llega. ¿Cómo que no llega? Sí que llega. Ahora sí. Prueba, prueba. ¡Oh, va! Ahora sí llega. Mira, lo puedo hacer desde aquí abajo y no nos da. ¿Has visto? ¡Oh, va, listo! Pero creo que casi le das al men. Uy, vos. Acabas de incendiar el bosquecín. No, no, no. No pasa nada, no pasa nada. ¡Ay, cuánto hubo! Vale, vale. Pues ya está. Esto lo tenemos. ¡Siguiente defensa! Pero no la gastes todas. Quería probar, perdón. Oye, oye. Podemos continuar con las vallas eléctricas. Claro. Mira, podemos poner... Pues aquí. Aquí. Tiki-tiki-tiki. Un poquito delante. Tiki-tiki-tiki. Un poquito así. Pero no hace falta rodear la casa. Con hacer así hasta aquí, yo creo. Mira. Hasta... Hasta la mitad de la casa por aquí. Así pues le podemos obligar a que tenga que rodear un poquito. Pero, eh. Por aquí ya le va a costar entrar un poco, eh. Eso es. Míralo porque si te acercas... Ay, es que estoy en creativo y no me hace daño. Pero antes lo hemos probado contigo y funcionan genial. Así que venga. ¡Vaya, vaya! ¡Siguiente defensa! Mira, Jarziluski. Vamos a usar estas jaulas trampas. ¿Sabes cómo funcionan? Mira, ven. Te la voy a enseñar. Ven por aquí. Ven por aquí. Mira, mira. Si un zombie pasa por encima... Pasa, pasa. ¡Hala! ¡Tarán! ¡Te has quedado encerrado! Pero claro, ese es muy grande. Pues habrá que poner unas cuantas, ¿no? Para que... Para que le cueste ahí... Si pones cuatro juntas, ¿se hace una mega jaula? Claro. Vale, vamos a poner las juntas. Aunque podemos poner... Claro, es que este zombie creo que genera zombies. Así que ponemos... Mira, podemos poner alguna que otra. Alguna. No pases por encima, por favor. ¿Eh? No me hagas la de las minas. Casi lo hago, ¿eh? Vamos así. Y cuando él pueda venir, como por ejemplo por aquí... Vamos a hacer aquí la grande, la tocha. Mira, hacemos... Oye, el zombie está muy enfadado, ¿eh? Así. ¿Cómo? No me digas que ha rotado. Está muy enfadado. ¿Eh? ¡Ay! ¡No! ¡Ostras! Está a punto de romper esto rápido. Vale, bueno. Lo he dicho. Mira, aquí tenemos la... Ahí está. Eso es. Vale, justo, justo. Ya está. Ya no hace falta hacerlo más. Aquí yo creo que si se engancha, pues se puede quedar súper... Hombre, yo espero que se enganche, pero bien. Eh, bien enganchado, bien enganchado. Vale. Pues ahora podemos hacer... Ah, no, aquí no. Aquí sabes lo que podemos hacer. La mítica trampa de pociones de curación. Claro. Ah, la mítica. Es la mítica. Mira, tú las puedes llenar de pociones. Vamos a poner por aquí... Eh, por aquí, por aquí, por aquí. Está afuera. Eh, a ver, para que sea más o menos igual de largo. Eso es. Uno más. Y hasta aquí. Eso es. Míralo. Las llenas de pociones. Y ahora solo hay que poner unas... Unas palancas aquí arriba. Mira, mira. Unas palancas. Mira, no las pulses porque si no las gastas. Eso es. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Eso es. Porque, ¿sabes qué? Las pociones de curación a los zombies les hace daño. Así que... Eh, segunda... Una barrera más. Si es que... No vas a llegar. Es épico esto. No vas a llegar. Vale, y ahora llegamos a la parte crucial. No, por favor. No las pises. No pises las... A ver si las encuentro aquí. No pises estas, queridas minas, por favor. Vamos a poner... Vas a poner menos, que ya me he dado cuenta que tampoco hace falta poner tantas. ¿Eh? Que tú estás poniendo muchas. Estás poniendo un montón. Un montón de minas. No me he puesto tantas como la pintas. Vale, 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 y vale. Yo no pongo más, ¿eh? Yo creo que con estas son más que su... Yo tampoco pongo más. Yo creo que con esto... Está bien. Son más que suficientes. ¡Ay, está a punto de hacerse de noche! Vale. Y ahora hay que hacer el plan de contingencia. Sígueme, amigo. Ven por aquí, porque vas a alucinar con lo que vamos a hacer ahora. Lo que vamos a hacer es... Mira, te dejo mi precioso jetpack de emergencia, de salida de emergencia. Tienes que guardarlo en tu cofre. Guárdalo en tu cofre. Porque... Mira, te queda súper bien, ¿eh? Ese no es tu cofre. Ese es mío. Pido perdón. Porque ese... Bueno, pues ese bonito jetpack nos va a ayudar a escapar por si tenemos que usar el botón secreto. Espero que no haga falta. Ya verás. El botón secreto va a ir aquí. Y dirás, ¿y este botón secreto para qué sirve? Pues atento. Tenemos que subir haciendo un poquito de... Antorcha bloque, antorcha bloque, antorcha bloque, antorcha bloque. Y así todo el rato. Hay que subir un poquito, ¿eh? Ya verás. Esta va a ser la trampa mortal para el zombi por si nos la intenta liar. Vale, vale. Y hasta aquí. Estupendo. Y ahora tenemos que hacer una plataforma. Oye, ¿me ayudas o qué? Mira, mira, mira. No sé, no sé qué quieres que haga. Un poquito. Pon aquí una plataforma gigante. Por favor, rápido. ¿Un poquito de plataforma? Así, un poquito así, un poquito así. Venga, hasta aquí. ¿Pero así está bien o así no? Sí, sí. Estira de allí. Estira, estira. Mira, hacemos así. Hacemos así. Y... Ahí está. Mira. Con esto nos viene perfecto. Bueno, de hecho, habría que incluso hacer un poquito más por aquí. De aquí hasta aquí. Y ahora lo tenemos. Y hay que llenar. Muchísimo cuidado aquí, ¿eh? Muchísimo cuidado. Vale, pues hay que llenarlo. Detérete. Pero cuidado. No lo pongas al lado de la antorcha que explota. Ponlo por aquí. Por eso digo yo que ten cuidado tú. Vale, de aquí hasta aquí. Y... Ahí está. Vale. ¡Qué épico! Pues esto, ahora por arriba, hay que llenarlo de redstone y repetidores. Para que se conecte. Y cuando le demos al botón mágico, pues literalmente estalle. Así que venga. Llénalo de redstone. Ten mucho cuidado, ¿eh? Vale, pues con esto lo tenemos. No pulses el botón secreto. ¿Cuál es este? ¡No! Ahí va. No lo pulses. Míralo. Se ve de ahí. Lo protege ese perro. Lo está protegiendo. Vale. Pues Jardiluski. Ahora solo hace falta que añochesca. Y esperar a que el zombie salga. Le queda nada para salir. ¡Ay, qué miedo! ¡Oh! Dos mil años más tarde. ¡Ay, ya es de noche! ¿Crees que ha salido? ¡Ay! ¡Ay, Jardiluski! Está ahí. Vale. ¡Oye! ¡Tú, atrévete! Yo estoy super... ¿No deberíamos armarnos primero? Ay, es verdad, es verdad. Vamos, vamos para adentro. Vamos a ponernos un poquito de... Mira, ven aquí. ¡Tutum! ¡Ole! ¡Vale, ahora sí! Uy, se ha cerrado justo. Venga, salimos. Corre, corre. ¡Vamos! ¡Ole! ¡Vamos! ¡Tú, tonto! Ven aquí, que podemos contra ti sin problema. ¡Uy, qué viene! ¡Ardy! ¿Dónde estás? ¡Colero! ¿Qué? Ha pasado una cosa. Te has quedado ahí encerrado. ¡Oye, tú! ¡Ven aquí, pedazo! Cuidado con la mina, que te la comes. Cuidado, eh. ¡Oye, tú! ¡Mira, mira, viene, viene! ¡Pedazo de inútil! ¡Vamos! ¡Qué viene! ¡Uy, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué viene, qué viene! ¡Cuidado, no pides eso! ¡Uy, toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estás listo! ¡Vamos! ¡Se come otra! ¡Se come otra! ¡Se la come! ¡Uy! ¡Cómetela! ¡Que viene! ¡Que no ha funcionado la jaula! ¡Pulsa aquí! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Vale! ¡Se quema! ¡Se está quemando! ¡Y toma! ¡Toma! 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 ¡Lo hemos matado! ¡Vamos! ¡Es inútil! ¡Que me quemo! ¡Uy, va! ¿Qué haces? ¡Hala! ¡Ya te has vuelto a caer! ¡Eh! ¡Has sido hecho! ¡Tolero! ¡Hardi! ¡Has sido tú! ¿Yo qué voy a ser? ¡Hala! ¿Qué es ese ruido? No está... ¡Hardi! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Pero, pero ¿dónde está? ¡Que no lo veo! ¡Tolero! ¡Hay un zombie invisible aquí! ¡Un superpoderoso! ¡Hay que atacarle! ¡Ay, corre! ¡Uy, va! ¡Que me ha pegado! ¡Me voy, me voy! ¡Ay, me escondo aquí! ¡Hardi, ¿dónde está? ¿Lo ves o no? ¡Tolero! ¡Disparle, Ramón! ¡Disparle! ¡Ay, no funciona! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Toma, tonto! ¡Un minuto! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡No puede entrar, eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí va! ¡Que tonto, que tonto! ¡Dale, más, que más! ¡Uy! ¡Hala, cuidao, Tolero! ¡Ha roto! ¡Toma, tonto! ¡Oye, no tenemos espada! ¡Se nos ha olvidado la espada! ¡Tolero, hay que entrar en casa, rápido! ¡Los perros, los perros! ¡Uy! ¡Los perros, los perros, los perros, los perros! ¡Venga, venga, vamos! ¡Los perros, los perros, los perros! ¡Tenéis que salir y matar al zombi! ¡Vamos, vamos, vamos, los perros! ¡Vamos, salgo! ¡Dale, cuidado! ¡Ah, estaba espiándome! ¡Mira el perro, mira el perro! ¡Pegadle, pegadle, pegadle! ¡Vamos, Rabóncín! ¡Vamos, Rabón! ¡Vamos, Julio! ¡Ay, no, Pedro! ¡Ay, no, Julio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, mira! ¡Los muñecos de nieve, los muñecos de nieve! ¡Dale fuerte, dale fuerte! ¡Eso es! ¡Toma, toma, toma! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No! ¡Hala! ¡Uy, Jardí, esto está siendo muy peligroso! Creo que hay que usar el plan B. ¡Qué complicado, qué difícil! ¡Hay que usar el plan B, rápido! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Pilla tuyo, pilla el tuyo! ¡Píllalo! ¡Pilla el mío, pillo el mío! ¡La tengo puesta! ¡La tengo puesta! Vale. Jardí, es el momento. ¡Abre la puerta, le doy y salimos! ¡Dale, uno, dos y dale! ¡Rápido! ¡Vuela, vuela de aquí! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí, lo hemos matado! ¡Dime que sí! ¡Ay, vamos! ¡Dime que... ¡Ay, no! ¡No! ¡No ha vuelto! ¡Corre! ¡Vámonos volando! ¡Ha podido por nuestra base! ¡Corre! ¡Ay, Jardí, no te vas a creer lo que ha ocurrido! ¿Qué le pasa? ¡Ha aparecido un huevo de creeper mutante! ¿Cómo va a aparecer un huevo de creeper gigante? Gigante, mutante, pero sí, el huevo es gigante. ¡Mira lo que hay ahí! ¡Vaya pedazo de huevo! ¡Es un tremendo...! Mira, ven, vamos a verlo. ¡Es un tremendo huevo! Tengo entendido que justamente dentro vamos a encontrarnos al susodicho creeper mutante y nos va a intentar destruir, adivina qué. La casa. ¡Claro! Así que mira, creo que si echamos un vistazo lo vamos a poder ver, ¿eh? Atento. Mira, 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 mira. ¡Mira lo que hay ahí dentro! ¡Cierra, cierra, cierra! Pues vale, tenemos que crear la mayor defensa jamás creada porque esto no es un zombie mutante ni un esqueleto. Esto es un creeper y los creepers explotan. Así que, amigo mío, vamos a hacer la mayor defensa jamás vista para nuestra casa trollardy. ¡Dinamita, dinamita! No, no, hombre, con dinamita no, suficiente tenemos con que explote el creeper. ¡O más dinamita! Venga, vale, pues usamos... No, no, que no, que no, que no usamos dinamita, hombre, que no. Mira, para empezar, lo que podemos usar es una... ¿Dinamita? No, una puerta con reconocimiento facial. Sí, mira, mira, mira. Es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es... Toma, esto es para ti. Toma. Esto. Y esto es para mí. Y ahora hay que poner una puerta de hierro. Mira, ponemos esto aquí. Ese, ¿ves? Claro, es que si miras se queda abierta. Mira, ¿ves? Si miras se abre. Oye, qué épico, ¿eh? ¿Has visto? Y yo pongo aquí la mía. Te han puesto un poco raro, ¿no? Sí, estoy raro. Estoy al revés. Pero si miro... Pero, pero, pero... A ver, que está guapo, ¿eh? Yo digo que no. A ver, cierra. Ahora, ¿pero no crees que si el Creeper quiere entrar simplemente va a explotar y ya está? No, pero esto es mejor, ¿ves? Porque si el Creeper, pues... Es un obstáculo más para el Creeper. ¿Cómo se cierra la puerta? Ah, sí. Sola. Pero luego se abre... Hay que abrirla con un botón. Aquí. Mira, ponemos aquí el botón. Y se abre. No, pero si miras ya está, ¿no? No. ¿Cómo no? Mira, es que de dentro no sirve. Mira. Atento, ¿eh? Mira. No, mira tú. ¿Has visto? Ah, ¿se abre igual? Claro. ¡Qué bueno! Ah, pues nada, pues no hay botón. A ver, ábrelo. Oye, que no se abre. Es que le da el botón, tonto. ¡Qué tonto! ¡Me ha troleado! Ay, me ha cerrado la gana. Vale, pues primera medida de seguridad completada. La segunda, ¿sabes qué es? Pues si el Creeper explota, ¿sabes lo que es? ¡Dinamita! Que no. Tendremos... Bueno, si usamos dinamita, esto nos vendrá bien. Porque vamos a usar obsidiana para recubrir nuestra casa. ¡Vamos a hacer una casa de obsidiana! ¿Por qué abren la puerta? Porque he mirado sin querer, perdón. La puerta va a ser un jaleo, ¿eh? Ya verás. Pero bueno, lo único que hay que hacer es... Toma, pillar obsidiana y empezar a cambiarlo todo. ¡Hay que hacer una casa de obsidiana! ¿Y luego de dinamita? No, de dinamita no. Porque si usamos dinamita, pues si explota el Creeper, hará que explote el resto de dinamitas. ¿Lo pillas o no lo pillas? Pues no, no lo pillo. Yo quiero dinamita. ¿Cómo no lo vas a pillar? Si es súper fácil. Si usamos dinamita y el Creeper explota, hará que todo explote en cadena. ¿Lo entiendes? Pero también morirá el Creeper. Ya, pero nos quedamos sin casa, entonces. Y sin Creeper. Ya, pero la casa es más importante. Venga. Vamos a cambiarlo todo y lo tenemos. ¡Y aquí la tienes! Es que, oye, tiene un toque curioso. Ey, mira, nos ha faltado aquí. Tiene un toque curioso, ¿no? Sí, además como que lo sienes diferente o algo así. No entiendo nada. Es muy bonito. Pues oye, también lo que habrá que hacer es reforzar los cristales. Y es que tenemos instalado una cosa que nos da, mira, nos da cristal reforzado. Y con esto... Uy, va, he roto esto. Mira, mira, mira este cristal. Pero ¿qué ponemos? ¿Paneles? Es un cristal más gordo. Míralo. ¿Y si ponemos paneles de cristal o no te gusta? Pues, a ver, ya teníamos cristales normales. Podemos poner cristales reforzados. ¿Qué? ¡Claro! ¡Claro! ¡Pera, espera! No, y ahora hay que poner... Oye, ¿dónde has encontrado eso? Pues he puesto cristal y ha aparecido. A ver, cristal y a mí este... Pero el mío no está. En plan, es este. Habrá que ponerlo todo morado. No, pero ¿por qué el mío no está? Yo quiero también que sea verde. Ah, aquí está. Míralo. ¡Eh, eh, no! Hay que hacerlo verde. Mitad verde, mitad morado, ¿eh? Esto es trollardi. No te vengas arriba. Esto... ¡Ardi! Así queda más divertido. Pues si lo haces así, vale. Pero ya verás. Mira, no va a cuadrar. ¿Qué te apuestas? Eh... Sí, tú prueba. ¡Cuadra perfecto! Es que es increíble. De milagro, chaval. Vale. Pues así queda mucho... Oye, queda genial, ¿eh? Queda súper guapo. Desde fuera, con los... Con las... Con las banderas. Quedas de locos. Me gusta mucho nuestra casa trollardi. Está súper defendida. Vale, y ahora, Jardiluski, hay que hacer un río de lava. Sí, sí, sí. Porque es muy importante. Es muy importante. Pero esta vez vamos a hacerlo simétrico, ¿vale? Que si siempre lo hacemos... ¿Cómo simétrico? En plan, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y te metes para allá, ¿vale? Eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y te meto para allá. Claro, es que si no, no dejamos nunca la misma separación y queda súper raro, tío. Ya, ¿y luego hasta aquí qué? Eh, pues... Pues hasta aquí, hasta aquí mismo. Vale, ya está. ¿Qué te parece? ¿Hasta aquí dónde es? Hasta donde estoy yo. Mira, por aquí. ¿Y cuánto de ancho? Eh, dos. Dos de ancho. Mira, tal y así. Y ahora hay que llenarlo de lava. Vale, lava por aquí. Como me gusta la lava. Todo de lava para que no pueda cruzar el maldito creeper. Eso es. Un poquito de lava, un poquito de lava. Pero pon más lava, que ponen muy poca. Uy, pero ¿qué haces? ¡Uy! ¡Qué bueno! Eres el dios de los comandos. ¡Qué bueno! Por supuesto. Como me gusta. Venga, haz esto aquí también. Yo siempre hago trampas en las construcciones. Mira, es verdad. Otra vez. Venga, ahí. Pues tal como me tiene que servir todo esto. Pues sí, la verdad. Por fin haces algo útil con tus dotes de tramposo. Vale. Y si hacemos más ancho que dos, porque en dos igual el creeper no cae. ¿Quieres hacerlo más gordo? Mira, es... Yo creo que sí, ¿no? Mira. De aquí, aquí... Fuera. ¡Hoy va! Y de aquí, aquí... Fuera también. ¡Hala! Y de aquí, aquí... Fuera también. ¡Hala! Y de aquí, aquí... Fuera también. Oye, pues sí. Me parece bien. Pero llénalo todo de lava, que queda muy feo. Que se mete hacia dentro. Vale, vale. Tú me entras haciendo otras cosas. Venga, pues ahora... ¿Sabes lo que podríamos hacer? Podríamos hacer... Unas vallas... Con... Eh... Trampas láser. ¿Qué te parece? ¿Cómo has dicho? Sí, sí, sí. Mira, mira. Podemos hacer tal que así. Tal que así. La puerta. Y aquí podemos hacer... Unas vallas láser. Mira, se ha quedado a dos. ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡Tarde! ¡Tarde! ¡Mi casa! ¡Eres un tonto! ¡No, no, 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 no! Mira, mira. Arréglalo. Arréglalo porque me tienes contento, ¿eh? De verdad. Se ha liado con los comandos, macho. La estás liando con los comandos. Cuidado. Ten mucho cuidado. Si tengo yo más peligro que el creeper. Sí, sí. Al final voy a tener que hacer una defensa contra el Hardy algún día. Porque esto... Esto no... 50.000 likes y que se hace. Oye, contra el Hardy mutante, ¿eh? Que eso algún día... Algún día sucederá. Oye, tienes que poner la puerta esa extraña que has hecho. ¿Qué puerta? La puerta de puertín. La puerta con la visión de rayos. Así es. Ah, pues es una puerta normal de hierro. Mira. Pero hay que ponerla. No la has puesto. Ah, claro. Tú no la puedes poner. Eres muy vago para ponerla, ¿no? Oye, no digas esas cosas de mí, ¿eh? Ahí está. Y ahora vamos a poner, mira, unos rayos láser para que no pueda cruzar. Mira, mira. Solamente hay que hacer, pues, un montón de... Hay que poner un montón de paneles arriba. Así, por toda la valla. Y luego su conector debajo para que aparezca el rayo láser. Y aquí ponemos un puente. ¿Dónde? Ahí. Claro. Hay que poner un pequeño puente para poder cruzar nosotros. Y ahí está. Míralo. Muy bien. Y ahora, acuérdate, tienes que darle clic arriba y clic abajo. Y mira lo que hace. Aparece el rayo láser. ¡Tarán! Mira esto. Por aquí no puede cruzar nadie. Esto es increíble. Yo espero que no, la verdad. Sí. Míralo. ¡Buah! ¡Buah! Es increíble. Venga. Hay que hacerlo alrededor de todo. ¡Listo! ¡Listo! Ahí está. Oye, qué coqueto, ¿no? Ha quedado súper protegida. Me gusta. Oye, qué buen puente de hierro has hecho, ¿eh? ¡Hos visto! ¡Mira genial! Pues ahora vamos... Oye, Trollero, una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Por qué has hecho la HD Hardy? Porque si te das cuenta es una H y ahora es una T. Es una A. Es una A de Alejandro. No me ha gustado, ¿eh? Es una H de Hardy, la verdad. Vale. Pues ahora lo que vamos a hacer es una segunda planta. ¡Con TNT! Que no vamos a hacer TNT. He pisado. ¿Cómo que no? TNT no. Vamos a hacer una segunda planta para hacer una base de operaciones. ¡Comple mucha dinamita! ¿Cómo vas a hacer dinamita, pesado? Que no. Mira, aquí lo que vas a hacer es una zona para visualizar al Creeper cuando venga. Yo no visualizo nada. Sí, sí, sí. Podemos visualizarlo ahí. Muy bien. Así. Y ahora solo hay que pillar. Aquí sí que hay que poner cristal normal para tener una visión clara. ¿Vale? Así. Vale. Un poquito de visión clara. Dale, dale, dale. Y ahí podremos visualizar cuando viene el Creeper. ¿Y poner dinamita? Tapa, no. Tapa arriba. Tapa arriba que si no... Vale, pero ¿y cómo haces...? Una pregunta. ¿Y cómo haces cosa de subir? Pues desde dentro. Ahora hacemos unas escaleras, ¿no? ¿O algo? ¿O qué? ¿No quieres hacer escaleras? Yo quiero dinamita, pero no me dejas. Pero ¿cómo vas a hacer unas escaleras con dinamita? A ver, la cosa... Uy, 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 uy. Vale, aquí necesitamos un poco luz, ¿eh? Yo creo. Sí, pues pon luz, pon luz. ¿Pero dónde vas a hacer la subida? Mira, vamos a hacerla aquí una y aquí otra. Y ponemos estas escaleras así. Mira. Tú, 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 tú. Así, así y así. Y aquí lo mismo. Tú, 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 tú. Aquí, así. Y así. ¡Qué épico! ¿Has visto? Y queda épiquísimo. Y aquí... Bueno, bueno. Lo que vamos a hacer aquí es una cosa de locos. Y es que, mira, vamos a poner un dispensador y va a ser épico porque va a ser el turbo vestidor de armaduras 3000. Eso, eso. Haz ahí uno, todo tocho. Mira, mira, va a ser súper grande. Y es que vamos a poner lo siguiente. Pillamos la valla. Esto aquí. Y ahora lo que hay que pillar es... ¿Lo rellenamos de dinamita? No, no lo rellenamos de dinamita. Lo que vamos a hacer es pillar casco, pechera y zapatos. Y llenamos esto así. Llenamos esto así. Llenamos esto así. Y llenamos este así. Y ahora, con una espada, aquí lo llenamos también. Y ahora este lo llenamos con manzanas doradas. ¡Ahí está! Y ahora nada, cada vez que vengas... Tienes un stack de manzanas, una espada y una armadura completa. ¡Eh! ¡Es perfecto! ¡Ale! ¡Ya está! ¡Qué épico te ha quedado, trolero! ¿Por qué lo pones todo morado? No está nada todo morado, ¿verdad? No. Todo morado, ¿eh? Alfombras moradas. ¿Cómo te gusta el morado? ¡No! ¡No compartes el color trollardi! No me gusta eso, ¿eh? Trollero, yo acabo de poner aquí una defensa ancestral, ¿eh? ¿Qué defensa? ¿Dónde? ¿Qué te parece? ¿Qué te he dicho? ¡Dinamita! Pero como explote aquí el creeper, ¡lo va a liar! ¡Esto no! ¡Quítalo! ¡Hay que hacer una defensa mucho mejor! Como, por ejemplo, un mini lanzador de bolas. ¿Dinamita? No, de lanzador de... De... Uy, bueno. De bolas de fuego, hombre. Es mucho mejor. ¿Lo has visto? Y esto, pues nada, se viene por aquí, por aquí, por aquí, No, por aquí no. Por aquí así. ¡Qué épico, eh! A ver, ¿cuál? Por aquí así. Y justamente aquí ponemos una palanca. Y... ¡Tarán! ¿Ves? Y llega todo. ¿Visto? Pero tienes que llenar. Oye, 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 qué épico te ha quedado, ¿eh? Llénalos todo. A ver. Oye, una pregunta. Y si yo hago esto, dale ahora, a ver qué pasa. ¿El qué? ¿Le doy? Mira, dale a la palanca, a ver qué... ¡No! ¡Qué ha... ¡Venga, que ha... ¡No! ¡No! Sí que es cierto que lo de la dinamita igual no es tan buena idea como lo pintaba yo, ¿eh? ¡Pero será tonto! ¡Hala, arréglalo! Me estoy enfadando, ¿eh? ¿A que abro al creeper para que venga por ti? No, 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 no. Hay que... Hay que proteger. Hay que probar todas las posibilidades. ¡Ay, de verdad! Vale, y lo que hay que hacer ahora, pues es una maravillosa... Una maravillosa torre de vigilancia. Pero no te preocupes, porque vamos a hacer una, luego hacemos otra allí, pero con hacer una sobra porque la vamos a copiar y la vamos a llevar al otro sitio, ¿vale? Así que no hace falta que hagamos 25. Con hacer una sobra. Y es que, mira, lo que vamos a hacer es poner un poquito de escaleras para ir subiendo, ¿no? ¿Crees que podrías poner escaleras? ¿Tú crees que puedo ir poniendo escaleras? Yo creo que puedes ir poniendo escaleras. ¿Tal que así? Sí, que vengan hasta arriba y aquí... ¡Ah! ¡Claro! Y desde aquí arriba ponemos dinamita. Eh, no, dinamita no. No, he pisado. He pisado con la dinamita, de verdad. Vale, y ahora mira, cópiala y te la puedes llevar tal que hay... Bueno, espérate. Espérate, no la copies aún. Que le vamos a poner aquí unos bonitos arcos como estos y unas flechas. Mira, hacemos así. ¡Tú avísame, eh! Y ahora, cópiala ahora. Venga, 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 venga. Cúpialo aquí. Tres, dos, uno y... ¡Tarán! Ahí está con todo. Está bien. Yo creo que no, eh. Es verdad. Es uno más hacia delante. A ver. No pasa nada. Para los comandos. Lo ha vuelto a hacer mal. No, creo, ¿no? Sí, sí. Otra vez. ¡Más, más, más! ¡Venga! Ahora sí. Muy bien, lo tienes. Pues esto es nuestra zona de vigilancia Que va a ser, mira Una va a ser de trolero Así Y la otra ¿Qué? Porque la quitas Allí ¡Eh! ¡Oye! Respeta, ¿no? Ahora Es que estaba en mal sitio Fíjate, una de cada uno Qué bueno Qué bueno Cómo me gusta Y ahora hay que poner un poco de minas Pero no muchas Que ya sabes lo que pasa No, no, esto te lo dejo a ti Que a mí no me dejas poner dinamita Ya sabes lo que pasa Cuando las minas ¡Eh! Pero si a las minas le pones dinamita al lado ¡No! Ni se te ocurra Perdón Perdón Como la pises y exploten todas Te mato, ¿eh? Has dicho como exploten todas No como explote una Vale Bueno Te la has jugado Tengo que decir, ¿eh? Ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado Arréglalo Que no queme el suelo Porque, madre mía Que he pisado Que he pisado Vale Tenemos las minas hechas Pues ahora ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a invocar A unos queridos Amigos míos Sí, sí, sí Mira, mira Vamos a invocar aquí A un queridísimo Iron Golem Uy, espérate ¿Y tú crees que el Iron Golem podrá con el creeper mutante? Bueno, yo creo que le puede asustar Por lo menos, ¿no? Aquí Así dos nos pueden ayudar, yo creo Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Hardy Este es trollero No, al revés Este es trollero Yo soy Hardy No, no, así tampoco Yo soy trollero Él es Hardy Me he liado Voy a hablar con ellos en su idioma, ¿vale? A ver ¿Dinamita? Que no Que no Que no le hagáis caso Dinamita no Vale ¡Lamita! Lo que necesitamos ahora son unas bonitas Mira, a ver si lo encuentro A ver Eléctrica Aquí está Mira Tenemos que poner unas vallas eléctricas Pero pegadas Pegadas al ¿Electrificantes? Sí, sí, sí Pegadas a los rayos láser Porque así ya Es que esto es infranqueable Es que aquí por aquí no pasa Vamos Nadie, nadie, nadie Es increíble Lo mismo dijiste con el esqueleto mutante Ya Y no Bueno Sobrevivimos No, no Pero el zombie mutante, ¿qué? Ya Eso sí que es verdad Que ahí hubo problemas Pero bueno No pasa nada Y ahora lo único que hay que hacer Es el plan de emergencia Porque nunca se sabe si Uy, aquí hay un agujero Nunca se sabe si ocurrirá lo que va a ocurrir Así que Amigo mío Deja de hacer agujeros, ¿eh? Así te voy a matar Ahora lo que hay que hacer es llevar Una corriente eléctrica Hasta arriba ¿Por qué? Porque vamos a hacer El plan de emergencia Que todo el mundo sabe Pero es que Con ese plan de emergencia Tenemos una forma de escapar Súper rápida y efectiva Súper épica La vas a flipar ahora Cuando te la enseñe Ok, hasta aquí arriba Y ahora me Paraigo esto Por aquí Y ahora esto Por aquí Hasta aquí mismo Y este Por aquí Y ahora lo único que hay que hacer Es hacer Así Y hacer Así Vale Fíjate Qué Plataforma De Vaya pedazo de plataforma ¿Eh? Y ahora lo único Mira Esta vez sí Oye ¿Sabes qué? Pon tenetes ¡Sí! ¡Dinamita! Pero abajo, ¿eh? Arriba no Ponlo aquí Mira Pones desde aquí Hasta aquella esquina de allá Toda la que tú quieras Porque si no aquí Puede explotar, ¿eh? Ay, es verdad Es verdad Ahí no pongas Eso es Ahí no se pone Eso no Pero allí sí Vale, con todo esto Y uno de redstone Ahora lo único que hay que hacer Es poner unos cuantos repetidores Para que llegue La corriente A todos lados A todos lados Y se active Cuando tenga que activarse No la actives ahora Porque como destruyamos Nuestra base Va a ser una locura Ahí No, no, no Yo no pongo nada Yo solo pongo dinamita Y así Y así Y listo Ahí está Vale Y el funcionamiento Va a ser muy sencillo Y es que En la planta de arriba Que es justamente Aquí Uy, claro Es aquí No, pero en la planta de arriba No Hay que darle A ver un momento Hay que conectarlo Desde aquí Vale, pues mira Solo habrá que darle A esta palanca Y se activará Y bueno Esta vez Es un truco Que espero que te guste Porque mira Vamos a hacer Tal que En este árbol De aquí arriba Vamos a hacer Una plataforma De salvación Y dirás ¿Cómo? Sí, sí, sí Mira Rompemos un poquito La base del árbol Aquí hacemos así Aquí hacemos así Tiki, 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 tiki 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 Ahí está Y ahora Hay que hacer Una plataforma Hacia arriba ¿Vale? ¿Cómo? Hasta aquí así Eso es Un poquito Un poquito más Un poquito más Por aquí, por aquí, por aquí ¿Vale? Un poquito más Por aquí, por aquí Un poquito, un poquito más Un poquito más Un poquito más Listo Bueno, bueno, bueno Lo tenemos Esta va a ser nuestra zona de salvación Y dirás ¿Y cómo llegamos hasta allí? Pues amigo mío Te presento La pistola de portales ¡Hola! Y es que ¡Hay pistola de portales! Ponemos una aquí Y ponemos El otro Allí arriba Y mira ¡Hola! Pero no, pero pasa por el que he puesto yo ¡Hola amigo! Esto has puesto otro ¿Lo has visto? Y yo es que he pillado el morado Ah, vale Pues mira De aquí Hasta allí Es Mira Si me veo Me veo el culo ¡Eh! Y ese culito Te veo el culito ¡Ah! Ahí está ¡No! 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 ¡Piro que! Bueno Es efectivo ¿Hemos descubierto? ¡Jolida! No ha pasado Tú no has visto nada Ramón Ramón Ten cuidado Ni una palabra de esto Ten cuidado Ramón Dos mil años más tarde Ay Ya se ha hecho de noche ¡Eh! ¡Cardi! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Se ha abierto! Sí, está abierto Sí, pero no veo nada ¿Eh? Me pide un arco por si acaso A ver Mucho cuidado Voy a acercarme A ver si Fuera Ay, no te lo vas a creer ¡Está ahí! ¡Está ahí! A ver si le quemo ¡Toma! ¡Lo has dado de lleno! ¡Toma, tonto! ¿Qué te ha parecido esa? ¡Eh! ¡Listo! ¡Eh! ¡Toma, tonto! ¿Qué te ha parecido? Pero no le provoques tanto ¡Oye, tú! ¡Pole! ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! ¡Ahora sí que viene! ¡Corre! 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 ¡Corro! ¡Qué ha ido con las dinamitas! Pisa la pisa La he esquivado No se ha comido ni una ¡Pero aquí voy! ¡Pero cómete alguna mina! ¡Oh, que viene! ¡Pero ponlo por aquí! ¡Que no puedo darle si no! ¡Pero! ¡Que me ha pegado un cabezado! ¡Que me ha pegado un cabezado! ¡Corre, corre, corre! ¡Por fin se come una! ¡Vale, rápido! Necesitamos... ¡Ábrete puerta! Vale, vale Hay que equiparse Voy a hacerme full diamante ¡Mira, mira, mira! ¡Tucu, tucu, tucu! ¡Vale, vale! ¡Ahí estoy! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Me como una de estas! ¡Estupendo! ¡Vale, lo tienes, lo tienes! ¡Uy, uy, uy! ¡Toma, tonto! ¡Ahí está! ¡Trate, voy a subir! ¡Voy a subir aquí arriba! Voy a subir un poquito ¡Vale, vale! ¡Pillo un arco! ¡Eso es! ¡Con flechas! ¡A ver! ¡Oye, tonto! ¡Toma! ¡Dale, dale, dale! ¡Toma! ¿Ahora qué es? Ven aquí, ven aquí ¡Toma! ¡Se llama Paco! ¡Se llama Paco! ¿Cómo que se va a llamar Paco? ¿Qué dices? ¡Sí! ¡Se llama! ¡Cuidado! ¡No! ¡Nuestra trampa! ¡Hacaba de destruir! ¡Eh! ¡Pero has caído! ¡Tú alegría, troleo! ¡Tengo que hacer la trampa de emergencia! ¡La dinamita! ¿Cómo? ¡No, no, no! ¡Para que me muero! ¡Que me muero! ¡Que necesito comida! ¡Abre, abrita! ¡Abre, abrita! ¡Le de oye! ¡Pero cómo que... ¡No le de! ¡Espérate! Vale, la manzana dorada me ha ayudado para estar mejor ¿Dónde está el creeper? ¿Sabes dónde está? ¡No sé! ¡No lo veo! ¡A ver dónde está! ¡Ay, mira! ¡Sí, aquí! ¡Oye, tú pedazo! ¡Uy, que no puedo salir! ¡Cuidado con Paco! ¡Cuidado con Paco! ¡No sal! ¡Oye, tú pedazo de tonto! ¡Uy! ¡Oye, tú pedazo de tonto! ¡Pero ayúdanos, trovarlo o no! ¡Trolero, trolero, trolero! ¡Pongo la dinamita! ¡Pongo la dinamita! ¿Pero qué dinamita? ¿Dónde está el portal? Necesito el portal. ¡Ulo, lo, lo! ¡Hay que poner un portal! ¡Espera, espera! ¡Los golem, los golem, los golem! ¡Venga! ¡Oiga! ¡Uy, dónde está! ¡Golem, ten cuidado! ¡Me ayuda a los! ¡Pero necesitamos los portales! ¿Dónde están las... ¡Las pistolas! ¡Las pistolas de portal están aquí! ¡Oh, sí! ¡Míralo! ¡Pírala! ¡Pírala, pírala, pírala! ¡Pírala, vale, vale, vale! ¡Vale, vale! A ver, salimos... ¿Dónde está el keeper, tú? Toma, pedazo de tonto. Toma, quédate ahí. Quédate ahí, pedazo de tonto. ¡Toma, tonto, toma! Toma, toma, tonto. ¡Vale, vale, vale! Voy a dar la vuelta y voy a activarlo, ¿eh? Lo activo aquí, lo activo aquí, lo activo aquí. ¿Lo vas a activar ya? Sí, yo creo que... ¡Ay, no! ¡Jardy! ¡Lo ha roto! ¡Lo ha roto! Vale, pues... No queda otra. Hay que hacer otra cosa, ¿eh? Hay que hacer esto. ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, vámonos! La que se ha liado... ¡Dios! No me ha dado tiempo. He salido justo a tiempo. ¡Ay, no! ¡Ya he muerto, Jardy! Por aquí, por aquí, por aquí. Uno, dos, tres... ¡Lista! ¡Vamos! ¡Tenemos la mejor casa de todo Minecraft terminada! Pues menos mal. Oye, el alfombro, la verdad, que ha quedado muy bien, pero... ¿Por qué has puesto ahí el retrete? Pues por una razón muy sencilla. ¡Ay, ay! ¡Qué asco! No, pero yo no puedo estar aquí trabajando y tú ahí... ¡Ay, pon una puerta, una... Pero... Pero pon una... ¡Una... ¡Uy, uy! ¡Ay! ¡Viene uno! ¡Viene uno, güey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! ¡Te has comido un pato! Espera. ¡Ay, qué asco! ¡Dios! ¡Ay, qué viene! ¡Viene otro! ¡Dios! 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 ¡Venga, sí, hombre! ¿Pero cómo has hecho esto con el culo? ¡Espera, espera, espera! ¡Uy, qué asco! ¡Pero! ¡Ay! 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 ¡Ese no lo has digerido! ¡Ya ha salido vivo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vale, espera que... Un momento, voy a ver si... Voy a limpiarme el... Voy a limpiarlo... ¡Un momento! ¡Te cuidas levantarte! Voy a aplaudir un poco para... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso lo estás haciendo con el culo! ¡Sí! ¡Un momento! ¡Pero cómo! ¡Ay, de verdad! ¡Socorro! ¡No me vuelvo a mudar contigo! ¡Oye, estoy harto, por favor! ¡Un momento, un momento, un momento! ¡Uy, cómo huele! ¡Uy, vos! ¿Eh? ¿Te has caído? ¡Ay! ¡Un momento, tiralo de la cadera! ¿Estás bien? No, tira bien. Vale. Oye, pues la verdad que has hecho un perfect, ¿eh? Está bastante limpito. ¡Huevo hecho! Hombre, es que me he... Aplaudiendo con el culillo... Ah... Oye, pues te ha quedado muy bien. Aquí vamos a tener que poner una cortinilla. Pero por lo... ¡No, yo creo que así... ¡Uy! Creo que vuelve a apretar... No, 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 no. Estoy harto. ¡Estoy harto! ¡Socorro! ¡One eternity later! ¡No, Jardín! ¡Ya, vamos! ¡Toma! ¡Toma! Oye, deja de jugar. Mira. Claro, porque como te ganas, no tengo que dejar de jugar. Sí, hombre. Sí, pero... No nos hemos dado cuenta que tenemos vecinos. ¿Cómo? ¡Mira! Tenemos una casa allí delante. ¿Cómo? ¡Mírala! ¡Sí, hombre! Vamos a saludar, ¿no? Ya, y si es el men... El men inglés, ¿qué? No, hombre, si es inglés, pues... I can't speak English till the afternoon, till the morning. I can't. I can't speak English. Sorry. Venga, vente para aquí. Tenemos que saludar. ¿No tienes un tarro de galletas o algo para traerle? Eh... No. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Estoy bien! ¿Y tú? Que aún no sabemos si es inglés. A lo mejor no te entiende. ¡Ah! Esperemos... ¿Y si es alemán? ¡Ach, da perduskanen! ¡Astuberasturen en bahn! Eh... ¡Uterbraten! A lo mejor es español y no hace falta tampoco. ¿Es español? Sí, chaval. Pues flipas, tío, la verdad. ¡Flippas, español real! ¡Y mi rintamazo, chaval! Me gustan los macarrones. ¿Qué dices, tío? La verdad. La paella española y las cartas... ¡Olé! ¿Y si no es español? Oye... Pues no sé. Vamos a comprobarlo, chicos. A ver. ¡Hola! ¡Miguita! Pero, amiguita, al final sí que no era inglés. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¿Qué tal? Oye... ¡Hola! ¿Qué casa más bonita tienes? ¡Hola! ¡Si se ha puesto un billar! ¡Qué es un billar! Oye, ¿y es para que juguemos todos juntos? Sí, claro. ¡Qué bien! Y tienes ahí tus juguetes, tu casa... ¡Hola, hola! ¿Y el gato? ¿Dónde está el gato? Oye, ¿dónde está el gato? No sé. Nunca está en casa. Ah, vale. Vale. Oye, pues muy bien. ¡Qué chulo! Oye, me gusta un montón tu casa. Somos vecinos. Pues oye, al final no se ha salido bien y todo la mudanza. La verdad que sí, ¿eh? Fíjate. Ay, la verdad. Mira, Kiko. ¡Uy, la bola! ¡Me pido la bola de... ¡El 2! Espera, ten cuidado. ¡Hola! ¿Qué haces? ¡No! ¡Miguita! ¡Lo siento! Ay, miguita, pobrecita. Pero... ¿Qué es lo que le has hecho? Es que tenía una cosa en el inventario que era una poción de... No sé qué de mutante que me dio el lorito. ¡Pero! ¡Me he resbalado y se la he tirado sin querer! ¡Ay, no, miguita! ¡Ay! Oye, pues eso quiere decir... ¡Ay! No, otra vez no. No le mires las... Disculpa, disculpa. Cosas, amiguita. Oye, cierra. No, cierra. No. Habla en los cajones que no son tuyos, hombre. Que se vengan cosas. Se ven ahí las braguitas y cosas. A ver, la cosa es... Tenemos que proteger nuestra casa que se va a convertir en un mutante. ¡Ay, trolero, pero...! Vale. Y luego se le va a pasar, ¿no? Espero que sí. Amiguita, vamos a casa un momento, ¿vale? A hacerte una manzanilla. Una sopa calentita. Sí, sí. Tú quédate aquí. ¡Corre, trolero, corre, corre! ¡Corre! Vale. A ver, tenemos que proteger nuestra casa de la futura amiguita mutante. A ver, ¿qué crees que es lo más importante que hay que hacer? Yo creo que tendríamos que... ¡Claro! ¡No! ¡Esto es perfecto! Espera. Tenemos que hacer primero como una especie de río de lava, ¿vale? Mira, yo hago... ¿Un río de lava? Sí, vamos a hacer un pequeño río de lava y luego también vamos a poner una barrera de retretes. ¿Te parece bien? ¿Una barrera de retretes para poder hacer mis necesidades donde quiera? Claro, por si viniendo y te da miedo, te cagas encima. Es un... Que va a ocurrir seguro. Claro, porque quiero decir, eres un cagón. Es lo que tiene. Vale, vale. ¡Eh, respeta! A ver, solo un poco. Vale, hacemos esto un poquito por aquí y ahora todo este hueco que estamos haciendo hay que llenarlo de lava, ¿vale? A ver, por aquí... Vale, pues lo vas a llenar tú. Yo voy haciendo el hueco. Vale, tú haces el hueco. Vale, tú haces el hueco. Yo lo... Mira, pues yo hago así. Hago... ¡Pim! ¡Pom! Vale, vengo por aquí y hago... ¡Plim! ¡Plam! Ay, hasta dónde has hecho el hueco, macho? Es que has hecho un muro algo, ¿eh? Ahí está. Mira, ya tengo lava y ahora aquí voy a hacer lo mismo. Vengo de aquí hasta aquí y hago... ¡Cotopum! ¡Eso es! Y aquí... Más de lo mismo. ¡Tacachín! Y... Ay, creo que lo he hecho mal. Espera. Hay que seleccionar aquí y seleccionar... Aquí... ¡Y lava! Vale, vale. ¡Toma! Necesito más lava. A ver... Por aquí... Y... Por aquí... ¡Listo! Mira... Y listo. Ahí está. Vale, ya tenemos la casa rodeada de lava. Pero, ¿qué haces? No es el momento. Es que he matado a pretorio. ¡Qué asco! Vale, mira. ¿Quieres poner retretes? Pues ponemos retretes. Mira, mira. Tienes que poner retretes alrededor de la lava. Vale, vale, vale. Es una barrera natural perfecta, yo creo. Uy, pero, trolero, me voy a tener los pies calentitos mientras hago mis necesidades. Bueno, oye. Pues hay veces que... Tú no te has sentado nunca en el váter y la taza ha estado fría. Pues aquí nunca va a estar fría. Ya, pero igual caliente tampoco es el plan. Bueno, caliente... Calentita. Tampoco mucho. Vale, hacemos aquí un pequeño puente para poder pasar. Eso es. Y ahora hay que hacer... Bueno, bueno. Hay que hacer... A ver, esto era un poco básico. ¡Hala! Y te has sentado. No es el momento de que empieces a hacer tus cosas, ¿eh? Te voy a sentar sin querer. Vale. Pues, ¿sabes lo que vamos a hacer ahora? Lo vamos a hacer... Bueno, me he levantado rápido y me he mareado. A ver, tiene sentido. A ver, vamos a pillar una cosa. Mira, tenemos que hacer una pequeña zona para poner un poquito de láseres. No vaya a ser que, claro, es que los váteres no van a retener a un mutante, como comprenderás. ¿O sí? No sé yo, ¿eh? Yo creo que un mutante, un váter, como mucho lo aprovecha. ¿Tú crees? Hombre, claro. Dice, ¡eh, un váter! Ya que estoy, cataplón. Y suelta a un chusco. Tú imagínate el chusco de un mutante. Tiene que ser gigante. Pero es Miguita. Miguita hace caca. Ya, pero Miguita, siendo gigante y mutante, pues, claro, todo el mundo hace caca, listo. ¿Todo el mundo? Mentira. Yo sí. Tú también haces caca. No, yo no hago nada. Tú haces demasiada caca, de hecho. Yo solo me tiro pedos. Mira, mira, mira. Yo coloco esto, mira. Tucu, 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 así. Sí, y aquí vamos poniendo un montón de láseres para que así Miguita no pueda pasar. Mira, mira, mira. Pero esos láseres te gustan. Los láseres son la leche. Mira, 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 mira. A ver, llego al final. Es que son un montón. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. ¿Estás colocando? Mira, mira, y ahora conectas esto aquí y mira, ya no hay forma de que pase. Eso es. Tucu, 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 tucu. Uy, aquí no. No, no he tirado la lava. Bueno, menos mal que puedo cogerla. Recopéralo, recopéralo. Uy, no, la he liado. Vale, sí. Vale. Y nada, hay que llenarlo todo de láseres. Y esto será una defensa. Otra vez, me cago en la leche. Será la mejor defensa de todo Minecraft. Vale, lo tenemos listo. Todos los láseres colocados. ¡Eso es perfecto! Vale, ahora tenemos que hacer... ¿Qué te parece si hacemos aquí unas zonas? ¿Qué has hecho? Mira, mira, mira. He quitado esos váteres que estaban ahí molestando. ¿Pero qué hace? ¿Por qué los pones ahí? Qué asco, de verdad. ¿Será que no tienes otros váteres? ¿Cuál? A ver, ¿cuál? Pues todos estos. ¡Cuatro, pero qué idea más buena he tenido! No, no. ¿Qué idea has tenido? Yo aquí voy a hacer una sala para equiparnos, loco. Yo voy a proteger nuestra casa. ¿Cómo? Sí, 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 sí. No, sí, hombre. ¡La protección de Protequín! ¡Qué pesado con los váteres! Mira, aquí lo que hay que hacer es lo siguiente. Hay que pillar esto así, esto así... ¿Pero esto qué es? Esto va a ser una sala de equipación. Espérate, no te preocupes. Solo hay que hacer una, mira. Pillamos aquí y hacemos... Vale, y ahora hay que pillar pues un montón de esto, 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 esto. Esto también, vale. Mira, hacemos así y un montón de cascos, un montón de pecheras, un montón de pantalones y un montón de zapatos. Y faltaría la espada por aquí y una manzana tocha de estas. Vale, así y hacemos tocatón. ¿Vale? Y ahora tan solo hay que pillar una placa de presión, una... Vaya y listo. Lo tenemos. Y aquí lo que voy a hacer para llevártelo para allá, pues va a ser copiarlo desde aquí hasta aquí. Y hacemos... Me lo copio y te lo... A ver, aquí. Copiar y pegar. ¡Alta! Bueno, trolero, qué épico lo has hecho, ¿eh? Sí, lo tenemos. Y aquí tienes, mira, tienes todo para equiparte y solo entras aquí y te equipas. Vale, lo tenemos. Ahora tenemos que hacer otra de las defensas perfectas. Y es que tenemos que hacer un cañón de bolas de fuego. ¿Te acuerdas? Se nos da súper bien. Mira, mira, mira. ¿Cómo? Sí, 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 mira. Solo hay que ponerlos, yo creo que a esta altura, más o menos. ¿Vale? Aquí arriba hacemos... Bueno, está un poco cerca de la puerta. Vamos a hacerlo por aquí. ¿Vale? Así. Y hacemos... Tucu, 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 tucu. Y ahora hacemos... Pues aquí. Y aquí. Y hay que poner un poquito de redstone. Y esto. ¿Vale? Y hacemos... Ay, no, me he equivocado. Me he equivocado. Es así. Este fuera. Esto así. Este fuera. Oye, ¿qué estás haciendo? Ah, nada, nada, nada. ¿Qué estás poniendo? ¿Dónde estás? Nada, nada. No estoy a ningún lado. Jardy. ¿Qué estás haciendo? Nada, nada, nada. ¿Dónde estás? No estoy. Jardy. ¿Qué estás haciendo? Bueno, a ver. Esto por aquí. Esto por aquí. Por aquí. Por aquí. Y ahora aquí. Vale. Así. Y juntamos por aquí también. Un poquito. Y vale. En teoría. Así. Y así. Y todo esto. Jardy. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Que no estoy yo en ningún lado. No, pero que está ocupado. ¿Has hecho un baño? Hombre, creo que es de primera necesidad. No, pero no me abras la... Quiero decir, basta ya, ¿eh? Que esto es para airear después. Qué asco. Bueno, va a venir mi guita mutante y nos va a reventar la casa. Te vamos a quedar sin baño al final. Yo creo que con el olor va a decir, ¿sabes qué? Mejor me voy. Vale, pues esto... Ay, no me he equivocado. Esto tiene que ser al revés. Así y así. Oye, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto? Ahí está. Fíjate. Solo hay que darle, pues, a esto. Y funciona. Vale, ya le que... Fireball, ¿cómo es? Carga ígnea. Toma, toma. Tienes que llevarlo a poco. No, si ya tengo. Ah, pues dale. Así, eso es. Y así. Y así. Sí, míralo, ya está. Vale, y ahora solamente hay que hacer así. Y toma, amiguita, a tu casa. Trollera, ¿y si yo hago esto? Trollera, ¿qué es esto? Vale. A ver, ¿se rompe? ¡Hola, qué épico! Bueno, se rompe. Oye, queda... Es verdad, sí queda camuflado y parece que... ¡Oh! Parece que no. A ver. Mira, mira, mira. Dale, dale tú. Dale tú, dale tú. Espera, espera, que tengo otra idea mejor. Mira, mira. No, camuflao. Aquí no hay nada. A ver. ¡Hola! ¡Qué bueno! Vale, pues... ¡Que se quema la casa de viejita, trolero! ¡Que no es la idea! Pero ten cuidado, a ver si se va a despertar siendo un mutante. ¡Vale, que se quema, que se quema! Pues con esto y un bizcocho... ¡Oh! Ya sé, tenemos que hacer a nuestros mejores amigos defensores. Te presento a Guillermo. ¡A Guillermo! Y a Roberto. ¡A Guillermo y a Roberto! Y a Antonio. ¡Antonio! Y por último, a nuestro querido amigo, Juan. ¿Quién está aquí arriba? Está aquí arriba, Juan. Está ahí arriba. Pero a trolero, ¿y no haces a Javi? Es verdad. Y hacemos a Javi. Ahí está. Yo creo que no necesitamos mucho más, la verdad. No, yo creo que así está bien. Yo creo que está bien. Vale, y ahora, para hacer lo último, ultimísimo, por si acaso, es llenarlo todo de minas. Porque, claro, llegará un momento en el que Miguita querrá venir por aquí. Y se comerá alguna mina, seguro, porque va a ser un mutante tonto. Así que, esto por aquí. Y fíjate, está todo lleno de minas. No va a poder, no va a poder llegar. Seguro que muere antes de... Bueno, no va a morir. Creo que se va a desconvertir, ¿no? Porque Miguita no puede morir. ¿Cómo va a morir Miguita? Hombre, claro, hay que tener cuidado. Vale. Jolín, yo es que creo que más no podemos. Y hay que poner también, ahora que lo pienso, un poquito de... Mira, un poquito de esto para que no pueda saltar. Oye, Javi se está escondiendo. ¿Dónde está Javi? Mira, se está escondiendo. Hombre. Y Juan está... Que quiere volar. Juan está arriba, ¿no? Míralo, es más listo. Es más listo, Juan. Y este, ¿quién era? Este era Guillermo. Guillermo se quiere ir, ¿eh? No sé, míralo. Tiene la etiqueta puesta. ¿Ah, sí? A ver. Sí, mira, era Guillermo. Jolín, pues... Oye, no os vayáis, que tenéis que proteger nuestra casa, que va a venir un mutante peligroso, ¿eh? Por favor. Eh, Juan, ¿qué haces ahí escondido? Vale, 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 vale. Ah, no, es Javi. Esto por aquí, perfecto. Y ahora sí que sí, creo que Miguita no va a poder destruir nuestra casa. Vale, 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 vale. Ahí está. Vale, estupendo. Eh, mira, Javi. Pero, ¿qué haces? Creo que quiere usar el... Es Juan. Creo que quiere usar... Juan quiere ir al baño, ¿eh? No cabe. Es que es muy bueno. Mira. Javi, también mira el baño. Eh, pues tu baño ha triunfado un poco, ¿eh? Es que ni baño, cuidado. Ya ha ventilado. Cierra un poco. Ya ha ventilado. Chapa, chapa un poco. Vale. Pues, Jardy, tenemos que meternos dentro de casa, rápido. A ver si en algún momento viene Miguita y nos la lía. Dios, me he hecho una partida al Minecraft. Yo voy a editar el vídeo de mañana. Venga. Sí, hombre. ¡Eh! ¡Eh! ¡Jardy! ¡Trolero! ¡Presidio se ha explotado! ¡Ay, ya se está haciendo...! ¡Ya es de noche, Jardy! ¡Ay, no, Trolero! ¡Ay, no! ¡Está lleno de fuego la casa de Miguita! ¡No! ¡A ver! ¡Miguita! ¡A ver! ¡Están bien! ¡Miguita! ¡Espera un momento, Trolero! ¡Roberto, están bien! Eh, Jardy. ¿Qué? Creo que hay alguien allí dentro. ¿Ves? ¡Sí, hombre! ¿No ves como una espalda muy grande? Eh, eh... ¡Sí, veo una espalda enorme! ¿Pero qué ha pasado? ¡Sí, se ha destruido media casa! ¡Miguita! ¡Ay, Dios mío! ¡Miguita! ¡Estás bien! ¡Miguita, estás bien! ¡Miguita! ¡Somos Trolero y Jardy! ¡Sí! ¡Miguita, somos nosotros! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Corre, corre! ¡Creo que...! ¡Espera un entiro, eh! ¡Trolero! ¡Qué hombre! ¡Has pegado un entiro, eh! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Eso es, eso es! ¡Toma, amiguita! ¡Ahora qué, mielita! ¡Estás quemando! ¡Ahora qué! ¡Una tonta! ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero cómo qué? ¿Es que por qué la insultas? ¡Se va a enfadar! ¡Cuidado! Oye, creo que se ha quedado atrapada. ¡Pero sal de ahí, pedazo de boda! ¡Ah! ¡Qué inútil! ¡No! ¡Ay, casi me he vuelo! ¡No, corre, Trolero! ¡Usa esto, usa esto! ¡Vale! ¡No es inútil, no es inútil! ¡Hay que equiparse! ¡Equípate, equipate, equipate! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Pero vas a quitar mi sitio! ¡Perdón! ¡Me voy a comer una de estas! ¿Qué pasa, amiguita? No puedes entrar, ¿eh? Ven aquí, ven. ¡Mira, mira! ¡Oh, me tiré un pedo en tu cara! ¡Toma, toma, toma! ¡Creo que no funciona, eh! ¡Toma, oh, no! ¡Oh, no, ahora, ahora! ¡Está bien! ¡No puede pasar! ¡Toma, tonta! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, me voy, me voy! ¡Voy a traerla a una de las minas! ¡A ver si explota otra vez! ¡Explota! ¡Toma! ¡Lista! ¡Listo! ¡Ay, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Venga, ahí! ¡Eh! ¡Eh, ha invocado a zombies! ¡Pero qué haces! ¡No, eso es! ¡Pero tráela para casa! ¡Que aquí tenemos todo lo importante para vencerla! ¡Es que estaba huyendo! ¡Ven aquí, ven! ¡Mira, mira! ¡Tienes aquí una bomba! ¡Explota, explota! ¡Los zombies! ¡Mira, explota! ¡Los zombies! ¡Toma! ¡Todo fuera! ¡Vale, vale, vale! ¡Yyyy! ¡Bum! ¡Ha vuelto a explotar! ¡Vale, vale, vale! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Se ha roto todo! ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡Qué ha pasado! ¡Han sido nuestros pedos! ¡Oye, miguita! No grites tanto. ¿Pero por qué grita tanto? ¡Pedazo de gritona! ¡Ay, corre! ¡Tolero, uy, uy, uy! ¡Toma! ¡Ha vuelto a invocar más zombies! ¡Qué torta! ¡Miguita, por favor! ¡Toma, comete esto! ¡Uah! ¡Claro! ¿En serio? ¡Baja, baja! ¡Baja, tolero, baja! ¡Ah! ¡No me vale, vale! ¡Vale, vale, vamos! ¡Pero, pero Roberto! ¡Ayúdanos! ¿Podéis pegarle, por favor? ¡Maldito guardaespaldas que no tienes! ¡Roberto! ¡Pérate a los dos, mis grandes! ¡Ahí va, Roberto! ¡Ahí va, Roberto! ¡Ahí va, Roberto! ¿Pero qué haces? ¡Vamos! ¡Que funcionen los pedos! ¡Antonio, pégalos! ¡No ha funcionado ni... ¡Oh! ¡Dios, qué torta! ¡Socorro, socorro! ¡Hay que llevar en el váter! ¡Ay, necesito más comida! ¡Ayúdanos, Juan! ¡Ay, ¿dónde teníamos las manzanas? ¡Las manzanas! ¡Ok! ¡Me las llevo! ¡Ay, hombre! ¡Me la tomo una manzana! ¡Vale, ya está! ¡Ay, toma! ¡Sí, hombre! ¡Equípate con esto! ¡Rápido! ¡Vale, vale, vale! ¿Dónde está el bicho? ¡Tolero, estoy seguro, ¿vale? ¿En serio? ¡Estoy seguro! ¡Eh! ¡No, se está pegando! ¡Ha llegado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que miguita está arriba! ¡Cómo ha llegado ahí arriba! ¡Bueno, pues! ¡Se está pegando con él! ¡No! Bueno, pues. ¡No me lo puedo creer! ¿Dónde lo ha dejado? ¡Ahí vas! ¡Es superpoderosa, miguita! ¡Toma, miguita! ¡Toma, miguita! ¡Toma, miguita! ¡Bueno! ¡Dios mío! ¡Eh! ¡Sí! ¡Mira, se ha quedado atrapada! ¡Se ha quedado dormida ahí! ¡No! ¡Esperate! No, creo que... No va... No, ¿verdad? ¡Toma! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Pero, oye! ¡Qué bien hemos defendido la casa! ¡Sí, es la mejor defensa que hemos hecho nunca! ¿Dónde vas? ¡Lista! ¡A ver aquí! ¡Toma! ¡Uy, que me caigo! ¡Oh, ahí va! ¡Cuidado! ¿Qué ha sido eso? ¡No puede pasar por el láser, eh! ¡Uma, toma! ¡Uma! ¡A ver si puedo pasar yo por el medio! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Toma, lista! ¡A ver si puedo pasar yo por el medio! ¡Ahí va! ¡Toma! ¡Uma! ¡Uma! ¡Toma, Lairi! ¡Toma, otra! ¡Ahí va! ¡Toma, otra! ¡Sí! ¡Ya está, ¿no? ¡Ay, creo que la hemos matado! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí, ya está! ¡Miguita! ¡Miguita, estás bien! ¡Uy! Tranquila, te llevaremos a casa. ¡Ya ha pasado todo! ¡Venga, trolero, a pie y yo de la cabeza! ¡Venga, yo de los pies! ¡Vamos! ¡Later! ¡Ay! Pues ya está, Jardy. Que se quede aquí y ya se recuperará sola, ¿no? ¡Espero que sí, trolero! ¡No está! ¡No sé! ¡Espero que sí! ¡Espero que no se vuelva a convertir nunca más en un mutante! ¡Uy! ¡Espero que no tengas más cosas de esas! ¡Oye! ¡Ahora habrá que quitar todo esto! Bueno, o lo podemos dejar. Oye, ¿puedes andar recto por aquí hacia allá? ¡Cómo así! ¡Eso es! ¡Miguita, no te vas a creer lo que le he hecho a Jardy! ¡Qué tonto! ¿Qué haces? ¡Deja de explotar cosas! ¡Aplotar! ¡Aplotar! ¡Qué bobo! ¡Qué bobo! Oye, Jardy Lusky, pasa una cosa. ¿Qué pasa? Y es que tengo que enseñarte algo, mira. Ven por aquí. ¿Tú te acuerdas de la jaula que teníamos allí delante, verdad? Sí, le pusimos un poco de protección para que no pasase nada. Pues mira, ven, ven, ven. Tienes que ver lo que hay aquí dentro. He encerrado a alguien. ¿Cómo que se ha encerrado a alguien? Sí, es alguien muy peligroso, además. Mira, 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 mira. ¡Mira! Te presento al esqueleto Roberto. Bueno, yo me esperaba aquí algo mucho más peligroso, pero un esqueleto Roberto tampoco creo yo que haga mucho daño. Pero es que ese esqueleto, que se llama Roberto, no es una broma, mira, puedes entrar y lo ves. No, no quiero entrar y verlo, porque me va a atacar. Se llama Roberto y pasa que cuando llega la medianoche se transforma en un esqueleto mutante. ¿Y eso cómo lo sabes? Pues porque sí. ¿Te lo ha contado Roberto? ¡Me lo ha contado! Dice, cuando el sol se ponga y la luna aparezca, yo me convertiré en el esqueleto machetado de todo Minecraft. Y esta jaula... ¡No será el esqueleto leto! Esta jaula no lo va a retener. Así que va a venir a destruirnos la casa. Así que sabes lo que toca, ¿no? ¡Hay que proteger el hogar! ¡Toca proteger el hogar! Así que venga, ayúdame a protegerlo, ¿vale? Vale, ¿cómo empezamos? Tengo nuevas defensas, ya verás. Vale, mira, yo creo que lo más sencillo va a ser empezar con rayos láser, pero van a ser unos rayos láser totalmente nuevos e innovadores. Mira, primero tenemos que usar yo creo que un poquito de hierro, ¿vale? Mira, vamos a poner, pues yo creo que a esta altura, ¿vale? Hasta aquí y vamos a hacer como una especie de... como de murallita. ¿Alrededor de la casa? Sí, sí, sí. Ahora llega hasta un punto y te lo traes así hacia un lado, ¿vale? Vale, llega hasta un punto y me lo traes hacia un lado, ¿eh? Te lo traes por aquí y lo traes para atrás. Vale, vale. Lo estoy haciendo, ¿eh? Eso es, eso es. A ver, tráelo, tráelo. Creo que lo tienes justo. Sí, sí, sí. Lo juntas y... ¡Lo tienes! ¡Muy bien! Ahí estás. Oye, pero se ha quedado esto un poco más pocho. No, no te preocupes, que lo arreglo en un momento. Tú mientras dime cómo son esas cosas. Mira, mira, el láser es súper fácil porque solo hay que venir por aquí y aquí tenemos esto y esto, que son unos paneles. Mira, lo colocas aquí en el... ¿Acabas de decir paneles? No, paneles sin el... Bueno, sí, tiene la palabra pan, pero no hay pan. Son... Es tecnología, ¿vale? Tú lo pones por aquí arriba, ¿vale? Y luego tienes que poner el láser abajo para que conecte. Y pasa lo siguiente. ¡Tutún! Uy, ay, no, hay que... Espérate, claro. Hay que poner hierro debajo también, ¿verdad? Pues no lo sé. Ay, ¿qué está pasando? ¡Ah, vale! Ya lo entiendo. Mira, ahora funciona. Hay que hacer clink, 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 clink. Y mira el láser. Vale, yo lo estoy poniendo todos arriba y tú lo pones abajo. Venga, vale. Pero tienes que poner también un montón de hierro por debajo. Ah, vale. Pues voy haciéndome eso también. Hay que poner hierro por debajo. ¿Vale? De esta forma. Tal que así, mira. Tucu, 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 tucu. Y pones por aquí así un montón. Tucu, 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 tucu. Y entonces sí que podemos colocar el láser maravilloso. Mira, por aquí y por aquí. El láser maravilloso, ¿eh? Es que este láser literalmente te parte por la mitad. Así pasas, ¿sabes? ¿Cómo te va a partir por la mitad un láser? Que sí, hombre, que es un láser súper caliente y súper... Ya, pero si no funciona... Ya, pero va a funcionar. Ya te lo prometo yo. Vale, vale, te creo. Yo te digo que... Uy, va, aquí no. Aquí. Vale. Míralo. Si es que este láser se le nota potentorro. Es un láser potente. Míralo. Vale, vale, vale. Es un láser tripotente. Así que venga. Voy a hacer esto alrededor de toda la casa. Lo que pasa es que es un poco lento porque hay que estar dando clic a todos los paneles. ¡Qué pereza! Ve poniéndolo, ve poniéndolo. Yo estoy rellenando todo de hierro, todo dado la vuelta. Vale, vale. Pues esto en un momento lo tenemos. Mira, mira cómo estoy trabajando. Eh, así me gusta. Muy bien. ¿Has puesto el panel en todos lados? No, estoy llegando, ¿eh? Y no has puesto paneles. No he puesto ni un solo panel. Mira, mira, que estoy llegando, ¿eh? Y me quedo sin... Uy, va. Que me quedo sin paneles. No, no, no. No te quedas sin paneles. Fíjate cómo estoy colocando. Muy bien. Mira, por aquí ya no puedes entrar, ¿eh? Uy, va. Aquí no. Aquí. Hombre, yo espero que no entre nadie, la verdad. Vale. Uy, va. Aquí no. Aquí. Y aquí. Vale. Eso es. Sigue poniendo, sigue poniendo. Oye, igual había que haberlo hecho un poco más alto. ¿Por qué? Porque igual el esqueleto no cabe. No, pero... Pero lo bueno es que no lo va a intentar. Ya verás. Hombre, yo espero que no, la verdad. O sea que es muy fuerte. A lo mejor lo rompe, ¿eh? No, ¿cómo lo va a romper? Bueno, de un flechazo. ¡Hala! Casi me quemo con el coso este, ¿eh? Oye, ten cuidado. Y como te quemes, la liamos. Oye, pues tienes que aprender a ponerlos tú también. ¿Y cómo se ponen los láseres, cole, no? Le das click. Dale click al de arriba. Y lo pones abajo. Uy. Así con todos. Ah. No, así no. Dale click al de arriba. Fíjate. Eso es. Muy bien, muy bien. Has aprendido rápido, la verdad. Eres una persona que aprende rápido las cosas. Hombre, por supuesto. Eres un buen aprendiz. Me gusta. El mejor que existe. Vale, creo que estamos acabando. Estamos a punto de unir nuestros caminos. Hardiluski. Y listo. Muy bien. Vale, pero habrá que dejar la parte de delante. Vale, justo por aquí. Mira. Estos... Uy, ¿qué pasó? Mira. Hola, ¿qué has hecho, trollero? Ese es el juego de la comba. Tienes que saltar y no quemarte. Oye, se podría hacer algo así, en verdad, ¿eh? Qué locura. Vale, pues mira. Ahora hay que romper. Vamos a romper justamente. Pues mira. Mira, aquí. Vale. Y este también. ¿Y qué estás haciendo? Fíjate lo que acabo de hacer. Hola, para que no cruce, ¿no? Mira, 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 mira. Pero qué locura es esta. ¡Hala! ¡Hala! Tú, pero que si cruzo yo ahora me quemo. Ya, es cierto que no podemos cruzar, así que... Quítalo, quítalo. Vale, solo vamos a dejar esto por aquí. Y aquí lo que tenemos que poner es una... ¡Buah! Es que es mi... ¿Cómo se llama? Mi trampa. ¡Pues cuéntamelo! ¡Cuéntamelo! Una de mis trampas favoritas. Tenemos que poner lanzadores de llamas, que son la leche. ¡Ah, sí que te gusta, sí! Vale, coloco por aquí esto. Ahí está. Y... Uf, pasa que voy a tener que romper un poquito la casa, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Es mejor romper esto que tener que romperla entera. ¿Vale? Y ahora, pues, podemos pillar la roca, bajamos por aquí, la roca, bajamos por allá. Y hacemos tiquitín, tiquitín, tiquitín. Vale, por aquí, por aquí, por aquí, y por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y justamente, ¡totán! Aunque bueno, vamos a poner esto para que llegue la corriente. Y también hay que poner la carga ígnea. Eso es. Ponemos cargas ígneas en todo... ¡Uy, wow! En todos los... A ver, ¿cómo es? Hacemos así. ¡Eso es! Hay un montón, ¿vale? Y... ¡Eso es! Otro montón. Y yo... ¡Uy, no! Así no. Así, ¿ves? Así no hay tantos. Así sí. Y ahora... ¡Ah! Ahí está. Y ahora... Ahí está. Vale, lo tengo. Y en teoría, si ahora le doy... ¡Oba! ¡Oba! ¡Funciona perfectamente! ¿Lo has visto? Ahí está. Vale. Me nos sirve. He puesto un montón, ¿eh? Puedes darle sin querer. ¡Vamos! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, chaval! ¡Qué locura! ¡Funciona épico! ¡Increíble! ¿Qué estás haciendo? ¡Lo he mejorado! ¡Hala! ¡Lanza más! Por si es súper alto el esqueleto ese. Oye, pues me parece increíble, la verdad. De hecho, ¿sabes lo que podríamos hacer? ¡Buah, buah! Se me acaba de ocurrir. ¿Podríamos hacer un pasillo? Bueno, pero es que es peligroso porque nos podemos quemar nosotros. Es que no vamos a nosotros. Es verdad, es verdad. Bueno, pues usemos nuestras famosas vallas eléctricas. Vale, pues podríamos ponerlo, pues, un poquito por aquí. Vamos a hacer barricadas. Mira, barricadas de vallas eléctricas, por si se acerca. Vale, barricadas. Vale, mira, por ejemplo, así. Luego por aquí. Vale, oye, ¿por dónde va? Cuidado, está a punto de esconderse el sol, ¿eh? Vale, vale, hay que seguir un poquito más. ¡Ay, no! Y luego, pues mira, por aquí también. Eso es. Otra barricada por aquí. Me gusta, ¿eh? Es una muy buena barricada. Y luego... Otra por aquí. Por aquí incluso. Eso es. Y podríamos poner... ¡Claro! Yo sé lo que podemos poner. Podemos hacer pequeños torreones. Mira. Torreones así. Ah... También así. Con pequeñas zonas. Eso es. Torreones. Ahí está. Vale. Y ahora pillamos la calabaza. Y pillamos la nieve. ¡Mira, trulero! ¡Qué épico! ¡Épiquísimo! Vale, ahí está. ¡Y tarán! Voy a poner otro aquí. Este se me va a escapar, ¿eh? Espérate un momento que se me escapa. Lo he hecho mal. Ahora, ya está. Hombre, ten cuidado. Ya está, ya está. Este no se escapa. Vale, pues con esto aquí, vamos. Es que te la lía. Vale, romponía que flote. Está flotando, ¿eh? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vale, voy a ponerte yo uno aquí. Voy a ponerlo aquí. ¿Vale? Eso es. Y hacemos tal que así. Y ahora hacemos tal que así. Y tal que... ¿Cómo es? Es a esta altura, ¿no? Sí, eso es. Aquí. Vale, yo voy a hacer otro, ¿eh? Yo creo que incluso... Aquí, ¿otro? Venga, pues haz otro. Eso es. Por aquí lo tengo. Que flote. Mira, creo que aquí puede quedar uno súper épico. Vale. Ahí está. Vale, yo con estos tres, con estos cinco, va perfecto. Y ahora podríamos hacer la mítica de las minas. ¡Oh, no! ¡Para que no las vea! ¡Claro! ¡Mira! ¿Cómo? Podríamos poner... ¿Sabes que existen minas en la tierra? Mira. Vamos a hacer así. Eso es una mina. Como pises ese bloque explota. ¡Oh, no! ¿Lo has visto? Y además, es de tierra para que nosotros sí podamos verlo. Claro, y así lo vemos. Vale, esto por aquí. Esto por aquí. Pero tampoco pondríamos muchas, ¿no? No, no, no. Porque imagínate que la pisamos sin querer. ¡Qué liada! Poner esto yo creo que es suficiente, ¿vale? Por si cruza por aquí o lo que sea. Yo además soy súper torpe. Sí que eres un poco torpe, sí. Oye, no me digas eso. Eh, perdón. Y ahora tenemos que hacer... ¡Oh, lo que se me ha acabado de ocurrir! Vamos a hacer unas torres de vigilancia con arcos y les podemos disparar. ¿Qué te parece? Vale. Mira, mira. Vamos a hacerlo. Voy a hacer dos. Hacemos una y luego la otra la llevamos allí. Mira, mira. Hacemos esto así. Así. Sí, porque yo no sé cómo quieres hacerla. Mira, la hacemos alta, ¿vale? La subimos por aquí. Hay que hacerla un poquito alta, ¿vale? Rollo... Vale, te la voy copiando yo. ¡Cópiala, cópiala! Vamos a hacerla alta para tener una visibilidad amplia. Vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, hasta aquí. Y ahora aquí subimos, 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 ¿vale? Aquí ahora hacemos así, hacemos así, ampliamos un poquito y ponemos un techo para que no nos salpique por si llueve, porque nunca sabemos... ¡Ah! Para que no nos salpique. Claro. Y te vamos a pillar unas vallas para que... Ahí está. Para que sostenga un poquito. Eso es. Es una atalaya esto. Se le conoce, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y se entra por aquí. Se entra por aquí y tenemos nuestras escaleras para poder subir. Mira, tucu, 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 tucu. Ahí está. A ver, esto así. Ahí está. Hasta aquí. Eso es. Y aquí podemos asomarnos y disparar. De hecho, aquí voy a poner un cofre. Eso es. Con arcos. ¿Vale? Mira, hacemos así. Hacemos ras. Y ahora pillamos esto. Y hacemos... Toma, 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 toma. Ahí está. ¿Visto? Vale, creo que te la he copiado bastante bien, ¿eh? Oye, pero la has hecho un poco lejos, ¿eh? ¿Cómo lejos? En plan, que no está en el mismo sitio. Uy, aquí se me ha colado. Ah, bueno, pero da igual eso. Vale, vale, no pasa nada. Ahí está. Pues yo me puedo subir ahí, tú te subes aquí y le podemos reventar a disparos, ¿no crees? Venga, hay un montón de flechas. Eso es. A ver, ¿lo has hecho igual que yo? ¡Eh, increíble! Muy bien. Vale, que se me había olvidado. Teníamos que hacer la zona de armamento. Mira, y vamos a aprovechar este espacio que tenemos para hacer cada uno el suyo. Tienes que poner, mira. Mira, pones aquí, pues, esto así, esto así, ¿vale? Y pones una palanca y una valla. Así, tal que así. ¿Palanca? ¿Será una placa de presión de piedra? Eso, una placa de presión. Y pones tu armadura, tu armadura de diamante, porque claro, si nos vamos a enfrentar a este bicho tendrá que ser de diamante, ¿vale? Hombre, qué mínimo. Para, pues, poder venir aquí y hacer plum y te la pones, ¿vale? Es muy importante. Es muy, muy, muy importante. ¡Mira, trolelo, mira! ¡Toma, Elsa! Yo es que solo he puesto una, así que no la voy a usar ahora. ¿Vale? La uso luego. Pero, eh, esto es importante, porque cuando empiece la batalla... Hombre, y nos falta una espadunga, dunga. Ah, pues, pilla tu espada de diamante y coloca en... Y un poco de pan y manzanas. Eh, verdad. Manzanas y pan. Eso es. Mira, lo voy a poner aquí y aquí. Eso es. Lo tenemos. Vale, esto está más que planificado. Estamos a... Uf, estoy pensando... Claro. Sí, sí. Dale más, dale más. Ya veas ese golem de nieve. Ese golem de nieve está ahí un poco mal puesto, ¿eh? Ese golem se va a comer alguna bola de fuego en algún momento, ¿eh? Pobrecillo. Ya verás. Oye, y ahora que lo pienso, algo que no hemos utilizado nunca es poner golems de hierro. ¿Qué te parece? ¡Toma! Podemos poner, pues, tres. ¿Qué te parece? Ponemos este de aquí. ¿Solo tres? Sí, porque tampoco hace falta abusar. Si es que ya las defensas que tenemos son la leche. Ponemos uno aquí en cada flanco de la casa y nos van a ayudar muchísimo, yo creo, ¿eh? Vale, me parece bien. E incluso, claro, ¿por qué no pones perros? Que nunca ponemos. Bueno, siempre ponemos, pero qué decir. Vale, voy a poner más... Pero dentro de casa, ¿no? O fuera. Ponlos aquí fuera y los sentamos aquí, ¿no? Y cuando los necesitemos, los llamamos. ¡Eso es! Déjalos sentados. Mira, yo los voy a poner de color trollardi. Mira, mira. ¿Cómo? Este aquí y este aquí. Y ahora este así y este así. Y este así. Y este verde y este morado. Y este así. Pero si están sentados, ¿se levantan a atacar? No, pero luego los levantas, claro. Ese es el último. Mira, este verde y este morado. Ale, tenemos la jauría trollardi, que se le conoce. ¡Qué chulo! ¿Eh? Estupendo. Pues, creo que estamos bastante preparados. Oye, justo se ha hecho de noche. Es verdad. ¡Ay! ¡Eh! Ya no están las vallas. ¿Está aquí? ¿Las ha roto? Creo que sí, pero... Pero no hay... ¡Eh! Creo que falsa alarma. No hay nadie dentro. ¡Ah, menos mal! ¿Se ha pirado? Bueno, ya tenemos escudos y cosas para otra ocasión. ¿Hola? Pero si no hay nadie... Diez. ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre, trolero! ¡Oh! Vale, tenemos que equiparnos rápido. No pisen las minas. ¡Hora! ¡Eso ha sido un flechazo! ¡Chazo, chaval! ¡Ay, ay, ay! ¡Para adentro! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pero cómo! Pero... ¿Dónde está? ¡Que está ahí arriba! ¡Corre, ármate, trolero! ¡Me cubro, me cubro! ¡Pillo esto! Vale. ¡Que viene, que viene, que...! ¡Hola, hola! ¡Pero que me va a morar! ¡Me va a matar! ¡Perritos, ayuden! ¡Vale, vale, vale! ¡Es el momento! ¡Voy a comer un poquito! ¡Vale! ¡No se ha comido ni una bomba ni nada! ¡Toma, toma, toma! ¡Se ha comido! ¡Sí, le he dado, le he dado, le he dado! ¡Le he dado, le he dado! A ver, ¿se come alguna bomba de estas o no? ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Dale, golem, dale, golem! ¡Dale, golem! ¡Toma! ¡Oye! ¡Pero un pedazo de salto! ¡Toma, tonto! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Dale, golem, dale! ¡Estás usando la torre, estás usando la torre! ¡No! ¡Hala, hala! ¡Oye, qué inútil es los muñecos de nieve no hacen nada! ¡Oye, muñeco! ¡Pero ese se ha muerto! ¡Mira, y no explotan las minas! ¡Hola! ¡Toma! ¡Acaba de explotar! ¿Tú crees que sí? ¡Vamos! ¡Vamos, loco! ¡Vamos los mejores! ¡Eh! ¡Trollero! ¡Trollero! ¡Que hay más! ¡Hola! ¿Qué dices? ¡Toma, trollero! ¡He preparado una cosa! ¡Toma! ¡Oh, vale, rápido! ¡Oh, vale, vale! ¡Me lo pongo! ¡Uf! Esto era muy importante, ¿eh? Porque, madre mía... ¡Me estoy turbo muriendo! ¡Vale, voy a subir yo a mi atalaya! ¡No! ¡Mi atalaya, mi atalaya! ¡Rápido! ¡Trollero, trollero, trollero! ¡Trollero, necesito tu ayuda! ¡Va por ti! ¡Vaya tela! ¡Pera, espera, espera! Voy a pillar un montón de... ¡Ahí está, ahí está! ¿Dónde está? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Toma! ¡Rápido, pero... ¡Pero que hay otros dos ahí! ¿Cómo? ¿Pero que hay más? Vale. ¡Roberto se ha multiplicado! ¡Pero no lo entiendo! ¿Cómo es posible? Claro, es que son muchos... No lo sé. Esto no contaba, la verdad. Yo sabía que... ¡A ver, voy a... ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Eh! ¡Pero que no salte de esa...! ¡Oye, ¿dónde está nuestro golem? ¡Tú, golem de hierro! ¡Ataca! ¡Que todo esto! ¡Y los golems! A ver, ¿dónde está? Aquí... ¡Eh! Pero vaya, disparo. ¡Me cago en la leche! ¡Toma, tonto! ¡Y toma! ¡Golem, tonto! ¡Ayuda! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Oye, ¿por qué no explotan? ¿Si le disparo? ¡Toma! ¡Pueden disparar a las minas! ¡A lo que he... ¡Oh, no! ¡Dispara a las minas! ¡Mira, mira, aquella! ¡Allí! ¡Dale, dale, dale! ¡Que viene! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Toma! ¡Oba! ¡Wow! ¡Son buenísimos! ¡Uy, Roberto! ¡Uy, Roberto! ¡Ala! ¡Ha cruzado! ¡Uy, Roberto, que se cuela en casa! ¡Ha cruzado! ¡Disparale, disparale! ¡Mira a los lobos! ¡Mira a los lobos! ¡Mira a los lobos! ¡Oba, me he caído! ¡Toma, tonto! ¡Come, come, come! ¡Ay, que los láseres no sirven para nada! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Y... ¡Taca, taca, 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 t Pero vaya tortas que mete Me ha mandado a mi casa Vale, hay que mandarlo hacia el Iron Golem Iron Golem, ayúdame hermano Ven, 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 esqueleto, esqueleto En la cabeza toda ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Listo! ¡Hemos conseguido defender nuestra casa! Pues menos mal Macho, porque jolines Ay, por fin, no hemos tenido que usar TNTs ni nada, hemos sobrevivido ¡Muy bien! ¡Pues menos mal! ¡Lo hemos conseguido, chicos! ¡Muchísimas gracias A todos! Muchos, muchos de vosotros Nos habéis ayudado a poder conseguirlo Así que si os suscribís Pues podremos seguir manteniendo segura nuestra casa ¡Gracias! ¡Ole, ole! A ver, pongo los zapatitos aquí Estos aquí Mi ropita buena Y en teoría Creo que lo tengo ya todo Nos hemos mudado a esta casa ¡Uy, cerra aquí esto que se llena de polvo! Nos hemos mudado a esta casa y por fin Tenemos mucho más espacio que en la otra Por fin volvemos a vivir juntos ¡Ay! Y encima aquí tengo mi setup Aquí tengo mi calendario Este día tengo que subir vídeo Este no Y este sí Y este no Y este sí Y este sí Y así Constantemente Y aquí me puedo poner a ver mis pelis Tengo que llamar a amiguita Para que se ponga a ver pelis conmigo ¡Ay! Pero necesito ir al baño antes Me hago un poquito de pipí ¿Qué es eso? ¿Y esa casa de allí? Pero ¿desde cuándo tenemos vecinos? ¿Y elegimos esta casa y este sitio? Porque aquí no había vecinos ¿Qué? Ay tú, ¿qué decís iba a Hardy? ¡Hardy, Hardy, 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 Hardy! ¡Hardy, Hardy, Hardy, Hardy! ¡Hardy, Hardy, Hardy! ¡Hardy, Hardy! ¡Hardy, Hardy, Hardy, Hardy! ¡Hardy, Hardy, 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 Hardy! Ahí está la habitación de amiguita Estará aquí ¡Hardy, Hardy! ¡Eh! ¡Hardy, los que! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oye, Hardy Buenas noches No, no te vayas a dormir ¡Oye! Buenas noches ¡Oye! ¡Hardy! ¡Hardy! ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? ¡Ay, si encima lo ves! ¡Claro! ¿Ves lo que quería decirte? Se ve desde aquí Oye, qué buena cama tienes para botar ¡Uepa, uepa! Trollero Tengo una noticia fatal para ti ¿Qué? Solo te diré que estoy viendo dentro de esa casa una alfombra verde y negra ¿Cómo? Solo... Bueno, yo me quedo aquí, ¿vale? Espero que tengas un buen día y tal No, no puede ser ¡Uy, qué buena esta película! Voy a verla Ahora vengo, Hardy ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! No me digas que en esta casa va a vivir quien yo creo que vive Si no, si nos mudamos lejos de la villa porque sabíamos lo que pasaba allí Es que nos paraban de acosarnos nuestras fangers locas ¡Ay, con la pedazo de casa que nos hemos montado! ¡Es la mejor casa que hemos hecho nunca! ¡Ay! Voy a ir allí y voy a ver qué es lo que pasa ¡Ay! ¡Por favor! ¡Que no sea quién yo creo que es! ¡Ay, ay! ¡Por favor! ¡Dime que no! ¡Dime que no! ¡Dime que no! ¡Ay! Ya estoy viendo allá ¡Ay, no puede ser! ¡Pero por qué momento has encontrado nuestra nueva casa! ¡Oye, Elsa! ¡Eh, hola! ¿Qué tal? ¿Qué haces aquí? ¿Pero qué haces tú aquí? ¡Ay, lo has llenado todo de fotos mías, ¿no? ¡Jole, macho! Por supuesto, como siempre ¡Buenas! ¡Oye, Elsa! ¿Pero qué haces aquí? ¿Cómo has encontrado nuestra nueva casa? ¡Ay, pues habéis dejado un rastro de pan! ¡Ay, ya decía yo Que no tenemos que llevarnos todo el pan! Es que eso se iba cayendo por el camino ¡Ay! ¡Por cierto, mira! ¡Estoy haciendo una poción superchola! ¿Cómo? ¿Una poción? ¿Para qué? Eh... No lo sé Pon en este libro Que es algo de un mutante Pero no sé muy bien a lo que se refiere ¿Una poción de un mutante? Oye, ten mucho cuidado Que estas cosas siempre traen problemas ¡No, no! Y además para la tomar yo Para ser tu mutante favorita ¿Cómo que te la vas a tomar tú? Hombre, no te la tomes No vaya a ser que pasen aquí cosas A ver... Esto por aquí Oye, no, no, no Ten cuidado ¡Ay, que nuestra casa es super bonita! Como te conviertas en mutante Y pierdas el control Y la destruirás ¡La poción estará lista en 20 minutos! ¡Cómo en 20 minutos! No, 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 no ¿Qué? No, pero... ¿Te puedo dar algo para que no te la tomes? No ¿Ni un beso? Eh... Solamente Tiene que ser un beso Casarnos Tener hijos Y llegar hasta... Eh... Bueno, ser muy, muy... Definitivamente creo que me sale más rentable Proteger mi casa Hacer todo eso Bueno, tú verás ¡Ay, maldita Elsa! ¡Jardi! ¡Tenemos 20 minutos para proteger nuestra caña! ¡Jardi! ¡Jardi, Jardi, Jardi! ¡20 minutos! ¡20 minutos! ¡20 minutos! ¡Jardi, Jardi, Jardi! ¡Jardi! ¿En qué momento te has puesto la tele aquí? Eh... Estaba viendo Netflix ¿Te sientas? Pero es que te vas a quedar ciego Pero si, madre mía Mira esto Está guapa la peli esta, eh ¿Pero qué pelis? ¡Estás pagado! Jardi, no te vas a creer Lo que ha pasado ahí ¡La casa que tenemos allí delante ¡Es de Elsa! Hasta que no me pidas perdón No me voy a mover de aquí Perdón No Pero perdón bien No... No has pedido bien perdón Te pido perdón De la única manera que sé Pediéndote perdón Perdón ¿Pero por qué me pides perdón? No sé Por decirte que... La película estaba apagada ¿Cómo va a estar una película apagada? O sea, la tele ¿What? Oye ¿Qué es Elsa? ¿Qué es? Maldito mente Elsa ¿Y no te vas a creer lo que está haciendo? Es que no lo puedo creer Siempre igual ¿Qué pasa? Está creando una poción de mutantes ¡Este hombre! Y dice que en 20 minutos se la toma O sea que en 20 minutos Va a venir a destruir nuestra casa No puede ser Jardi, tenemos que... Destruir Bueno, destruir no Proteger nuestra casa Así que... Proteger, proteger, proteger Equipo de protección ¡Ah! En acción Aquí me quedo ¡No! ¡Eh! ¡Ven! ¡Ayúdame! Tenemos que hacerlo los dos ¿Dónde estás? Jardi ¿Pero qué haces en el cuarto de miguita? ¿Qué no está? La vas a molestar Estoy viendo la peli ¿Y de qué va? De tiburones ¡Qué chulas? Me gusta mucho la peli de tiburones Megacostrondos ¡Jolín! Esa no la he visto aún ¡Oye! ¡Que tenemos 20 minutos! ¡Date prisa! ¡20 minutos! ¡Venga rápido! Vale, ya estamos con el modo creativo ¡Jardi! Tenemos que hacer un río de lava para que no cruce ese maldito mutante ¿Vale? Sí, sí, ya no te preocupes Yo ya estoy haciendo aquí un hueco Oye, pero es la primera vez que tenemos una casa tan grande A lo mejor nos ocupa mucho espacio, ¿no? Bueno, pues haberte lo pensado antes Ya, mira, pues yo creo que lo que vamos a hacer va a ser mejor usar el hacha Porque con el hacha podemos hacerlo todo muchísimo más rápido Así que lo hacemos ¿Qué hacha? ¿Qué dices? Mira, 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 mira Desde aquí hasta aquí Y hacemos así ¿Ves? Y se hace todo más grande Y ahora hacemos así ¡No, no, no! Y ahora por aquí A ver, hasta aquí puede ser Sí, hasta aquí Y ahora hacemos así ¿Vale? Y ahora desde aquí hasta ¡Tucu, tucu, 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 No Ay, ay, la que ha liado Ay, ay, ay Que lo he hecho bien Mira, mira, está todo lleno de lava Y ahora de aquí hasta aquí Qué liada, qué liada, qué liada Ya está Mira, está totalmente rodeado de lava todo Ahora ha defendido Ahora espera a la que venga Sí, hombre No, no, no Tenemos que poner rayos láser Mira, mira, mira Pero si a mí me da igual Va a venir a por ti O sea, que ya puedo irme a ver la tele No, pero que la casa es tuya también, inútil Bueno, pero va a por ti No a por la casa, ni a por mí, ¿no? No, pues Pero querrá entrar en la casa Mira, tenemos que hacer un pequeño, pues Barrero de... así ¿Ves? Eso no es pequeño A ver, ya, pero hay que hacerlo así Es lo que toca, tío Mira, hay que hacerlo Pero pues tú ves poniendo cosa Y yo voy poniéndolo otra cosa Mira, cinco de alto Hay que hacerlo desde ahí Hasta aquí Uno, dos Bueno, no, ahora que lo pienso Estamos haciéndolo mal Hay que hacerlo dentro ¿Dentro cómo? Eh, pues dentro del río No, aquí fuera Bueno, pero yo ya he hecho un montón No vamos a hacer borrar todo esto Bueno, vale, sí Lo hacemos aquí fuera Ya que estamos, vale Pues lo hacemos de cinco Mira, hacemos Pum Y pillamos desde aquí Y ahora subimos otros cinco Y hacemos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Pum Y hay que hacer así Iron Barra baja Eh, bloque Ahí está Vale, y ahora de aquí Hasta Tiki 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 Vale, y ahora mira Tienes que colocar Eh, esto aquí Y hacer A ver A ver si Así Y poner Vamos a estar media hora Mira, mira, mira Yo pongo lo de abajo Y tú pones más Mira, así vamos mucho más rápido Tiki 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 Bien Ay, ay, es que encima algunos se ponen mal Y si voy a Uy, se ponen mal Esto va súper despacio Es que tenemos una casa muy grande Creo que es la casa que mejor vamos a tener que defender de la historia Pero es que igual es pasarse, ¿no? ¿Y si no la defendemos tanto? Eh, bueno, la defendemos lo justo y necesario Yo creo que con la lava, con los láseres Y alguna torretilla Con eso podremos, ¿no? Sobrevivir un poco, yo creo No lo sé, no lo sé A ver, esto por aquí, esto por aquí Venga, uy Madre mía Pero si esto va a ser imposible Mira, ah, bueno Mira, se voy más deprisa Tu, 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 tu Mira, mira, leche Y ahora en cuanto yo llegue para allá Pues te ayudo con los láseres Mira, 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 mira Pues ya puedes ayudarme Porque si no Eh, pero menuda cantidad de láser hay que poner, ¿no? Hay que hacer Hay que hacer Así Y así Así Y ya Madre mía Vamos a estar aquí 50 años Para proteger la maldita casa Solo 50 años O puede que 51 Dos mil años más tarde Ay, venga, venga Entro Podemos generar lo siguiente Mira Mira, mira Vamos a generar un montón de Iron Golems Y así No nos pueden molestar Si entra, pues van a por él ¿Qué te parece? A mí me parece Toma Pues no me parece bien, la verdad Mira, 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 mira Toma, toma A ver, toma, toma Toma Y... Toma Pues eso que nos llevamos ¿No? No sé yo, eh A ver, este por aquí Este por allá Mira, a ver, es el primero ¿Ya? Pero qué tonto Oye Te lo he dicho Si es que se van a caer todos para allá Que no, hombre Que son más inteligentes de lo que parece Que si las calabazas Pues son nutritivas Tendrán que tener algo Algo de inteligencia Si es que una cosa no lleva a la otra Que sí Mira, este va a proteger El tema del reciclaje Que en nuestra casa reciclamos un montón Mira, este por aquí Sí, perdón Este por aquí Y este por allá ¿Tú no reciclas? El papel van a... Eso es, eso es Bueno, bueno, bueno ¿El plástico dónde va? Al amarillo Eso es ¿Y lo orgánico? Al marrón Oh, al verde Ay ¿Cómo que al verde? Yo no tengo basura verde Ay, ¿cómo que no? Yo no Yo tengo marrón, naranja, amarillo Y luego el de vidrio Y el de plástico Ah, bueno, da igual Vale, con todos estos Yo creo que es suficiente Tenemos que... Vale, va a venir desde allí, ¿no? Pues tenemos que hacer... Ah, no, plástico no, cartón Ay, no, plástico no Vale, vale Mira, mira Tenemos que hacer ahora Una pequeña pasarela así ¿Vale? Para poner todo por aquí A ver Que son Uf, son un montón Vale, vale Puesto por aquí Y... Vale Zazeluski Pon dispensadores Así Mira A ver Es que hay que hacerlo doble Así Tiki, 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 tiki Y... Pues venga, trabaja Toma, toma, toma Ve poniendo tú la redstone Vamos, vamos, vamos Eso es ¿No será más fácil Que primero pilles uno Lleno de cosas Y luego pongas todo el resto De dispensadores? Ah, es verdad Claro, mira Pillamos este Así Y ahora este Está lleno Lleno, 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 lleno Lleno, 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 lleno Lleno Todo lleno Vale, a ver si funciona A ver, pillo una placa de presión A ver Se me ha caído A ver, la coloco Aquí Qué hombre Oye, pero ¿Qué haces? Aparta, aparta, aparta Uy, wow, lo que estamos liando Ahí, ahora A ver Aparta, aparta Y no va Tienes que poner más Claro que no va Porque no lo he hecho todavía Tienes que poner más Claro Jailuski 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 Ahora sí A ver, ahora Y... Toma Mira, mira Increíble Vale, vale Funciona de todos Mira, mira ¡Guau! Ahí le vamos a ir quemando la casa Hola, hola, hola Qué bueno Esta Es de las mejores Vale ¿Sabes lo que tenemos que hacer ahora? Estoy pensando En todo el caminito Para cuando venga por nosotros Tenemos que colocarle Un montón de minas Así que mira Voy a colocarle De estas Que son Las mejores Mira Toma Escucha Se me va ¿Qué haces? Desconectado ¿Cómo que desconectado? ¡Conéctate! ¡Venga, venga! Hay que ponerle Hay que poner unas cuantas minas Lo siento Pero que Que no estamos hablando por teléfono Si estás aquí de enfrente mía No cuela, macho ¿Pero cómo va a haber interferencias Entre una Conversación en persona? Eh, yo qué sé Había que intentarlo Ya está Vale, vale, vale Tenemos aquí unas cuantas minas Y ahora sí que sí Pase por donde pase Se las va a comer ¡Hala! Con esto está totalmente ¡Hala! Está fastidiado, eh El mutante ¡Hala! Me voy a descansar, vale Hasta luego No, espérate ¿Cómo que no? ¿Tú crees que con esto será suficiente? Y si no me da igual Total, va por ti Espérate Vamos a poner Unas vallas electrificadas Mira Lo ponemos aquí Para que encima los golems No se puedan tirar ¿Unas vallas electrónicas? No, electrónicas No, electrificadas Entonces no hacen No, no son vallas de música electrónica Son vallas que tienen 200.000 voltios de potencia ¡Electrónicas! ¡Electrónicas! ¡Quítate! ¡Maldito golem! ¡Oy, oy! ¡Quítate! Vale, vale Así, así Así no podrán pasar Oye, trolero Si sacasen una película de Clash of Clans ¿Tú irías a verla? Sí Porque saldría el ¡Hawk Rider! ¡Hawk Rider! Oye, el maldito gole masqueroso También saldrían los bárbaros Que hacen No, no hacen eso Sí Vale, vale, vale Creo que nuestra casa es totalmente inespugnable Es la casa, de hecho Mira, 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 mira Así, así, así ¿Y sabe lo que tenemos que hacer también ahora? ¿Qué? Una zona para equiparnos tú y yo Pero si estamos equipados ¿Qué vamos a estar equipados? Equiparables Vale, listo Lo tenemos, lo tenemos No, 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 mira Vamos a hacer una zona tal que Aquí, mira Solo hay que pillar un poquito de obsidiana ¿Vale? Y hacemos ¡Sí, hombre! Mira, mira, mira Hacemos así esto ¿Vale? Y ahora ponemos unos dispensadores Mira, 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 mira Hacemos Uy, espérate, me falta uno Ahí Dispensador Dispensador, 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 dispensador ¿Vale? Pillamos Armadura de diamante Esto por aquí Ahora esto por aquí Ahora esto por aquí Y ahora esto por aquí ¿Vale? Y pillamos una espada Y también manzanas de noche Así que ponemos las manzanas de noche por aquí Y las espadas por allá Y tan solo hay que poner Pues una valla Y una placa de presión Así que hacemos esto, ¿sí? Esto así ¿Qué locura es esto? Y listo Y ahora solamente acercándote ¡Tarán! Estás preparado para la pelea Pero aún no es la pelea Así que no estamos preparados Ahí está Ahí está Bueno, tú sabrás ¿Tú qué sabrás si estoy preparado o no? Ay, pero hay que diferenciar de quién es quién No va a ser que yo te quite tus cosas Así que esto da tal que así Y esto va tal que así ¿Qué te parece? Tendrá que ver Hombre, claro Muchísimo mejor, ¿no? Igual, sí, igual Sí, dais lo mismo En los dos Ya, pero no quiero que me quiten mis cosas Pues es lo mismo Eh, bueno, pero no es igual Sí No es lo mismo Mira Ah, pues te lo quito yo Vale A mí esto como es lo mismo ¿Listo? Que no es lo mismo Ay, qué tonto Bueno, vale Yo creo que ya estamos más que preparados, ¿no? A ver Le lanzo a uno de estos A ver el que venga Y dale Cuando quieras Está a punto de hacerse de noche Corre, Jardy Entra en casa A ver Un poquito de Netflix Ay, me he quedado dormido Jardy Que ya será de noche No, no lo sé Jardy, Jardy, Jardy ¿Qué va a ser de noche, hombre? De noche no es todavía ¿Cómo que no? Hola Jardy Que sí Que sí es de noche Y encima Pero déjame terminar de ver la peli Jardy, que se ve que está ¡No! Jardy, que se ve que ¡Ay! Está destruida la casa Creo que ya se ha convertido Espérate un momento Se me ha escapado el gato Y no puedo escucharlo Maullar A ver ¿Dónde está, tío? ¿Qué gato? Yo tengo un gato Que se llama Mew Pero no sé dónde está Se me ha escapado Lo escucho maullar Pero no sé dónde Jardy, venga Que sí Que se viene el contacto ¿Pero lo escuchas? No Ah, bueno Ya está A ver ¿Hola? Ay, creo que No sé si esto está allá, eh Elsa Está todo bien Elsa Mira, es que se ve Mira su casa Está destruida Pues, por si acaso Uy, que casi me das Inútil A ver Eh, pero no te he dado, ¿no? A ver, ten cuidado No, no le paren, no Casi me das Para, para No le... Sí, vale Creo que le has dado Vale, vale Para, para A ver si viene Oye, Elsa ¡Fuera qué! ¡Ey, Tom! Mírala Sí, se ha convertido en un mutante Madre mía Es una... Enorme Hola Hola ¿Qué viene? Uy, ay, qué, qué Bueno, va por ti Definitivamente, ¿verdad? Oye, te queda muy bien el pelo Así, la verdad Madre mía Va por ti Definitivamente Ya no quedan Vale, Hardy Tienes que darle Uy, ¿qué te pasa? ¿Por qué te has puesto esa skin ahora? ¿Qué skin? Pues eres literalmente Una skin default de Minecraft Vale ¿Cómo que? Eh, eh, eh Pero ¿qué? ¡No! ¡Hardy! ¿Pero dónde van? Pero no... Eh, pero... Oye, Trollero No entiendo qué está pasando La verdad Vale Me pongo mi armadura Hay que matar a esos zombies Que le están pegando Hoy va, hoy va Me está dando a los Iron Golem Ya he tirado ¡Uy, je! Míralo Oye, Elsa Pero respeta mi casa ¡No! No está respetando nada Yo creo, ¿eh? Ay, han matado a un Iron Golem, tío Vaya maliza Vaya maliza ¿Qué dejes a Iron Golem? Y no, tío A ver Déjame Le doy una torta A ver si puedo No, pero no A la Iron Golem No Toma, toma Toma ¡Ala! ¡Bueno! Vale, me he comido una De la torta Me he echado del fuego ¡No, pues! Dale, acabo yo con ella No te preocupes Vale, vale, vale Ya está Creo que ya está, ¿no? No te levantes, Elsa Ay, se vuelve a levantar ¡Ah, buenas tardes! Y toma ¡Oh, oh! ¡Ah! Dios, qué torta Necesito una Una, rápido, rápido Necesito otra manzana Vale, la tengo ¡Trolero! ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Que voy! Pégale, pégale Toma Toma Elsa, déjame, amigo ¡Hala, listo! ¡Trolero! Ya nos podemos ir a ver pelis Yo creo que no Mira Sí, hasta luego ¡Que se acaba de levantar! ¡Hala, hala, hala! ¿Pero por qué se ha levantado? ¡Si lo hemos derrotado ya! ¡Ayúdame! ¡Hala! Ahora sí, hasta luego ¡Ay, menos! No, no creo que... A ver pelis No, no Hardy Que no se... ¡En serio! ¡Pues lo puedes levantarte! ¡Dios, pesada! ¡Déjame ahí! ¡Ahora sí! ¡Hala! ¡Listo! ¡Nos hemos deshecho de ella! ¡Ay, menos mal! Oye, que no me... Para, que no me pegue Venga Vamos a ver pelis Yo... Pero tú a tu cuarto Yo al mío ¿Cuál quieres ver? Eh... Ah, vale Pues nada Yo me voy a ver Una de superhéroes ¡Adiós! ¡Vale! ¡Hasta luego, trolero! Hola, amiguita ¿Qué tal? ¡Ay, menos mal! Me voy a descalzar Me voy a quitar todo Y mi armario... ¡Hola! ¿Pero qué haces aquí? Me está dando tiempo a salvarme Ya pensaba La voy a aquí liar con la poción ¡Ay, cerraro! Ya había dicho que no podías usarla ¿Esta es tu habitación? ¡Aquí vamos a dormir juntos! ¡Ay, que no! Buenas noches ¿Que no? ¡Ay, qué pesada! Bueno, quédate ahí durmiendo Yo me pongo a ver una peli ¡Jolín! De verdad ¿Qué peli estás viendo? ¡Ay! ¡Tenemos que volver a la villa! Y nos ha quedado genial la casita, ¿eh? ¿Cómo la veis? Ha quedado fantástica Mira, con nuestras florecitas Y nuestras cosas Pero ¿sabes una cosa? ¿Qué? La hemos liado ¿Hemos hecho la casa Justo enfrente de una cueva De arañas mutantes ¡No me lo puedo creer! ¡No, no! ¡Mírala! ¡Ay! ¡Ay, que sale! ¡Que sale! Vale, vale Pero si no la molestamos No van a venir todavía Pero por si acaso ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer Una macro protección De nuestra casa La defensa de Defensin ¡Corre, que sale! ¡Corre, que sale! ¡Ay, vale, vale, vale! Vale Pues tenemos que empezar A protegerla Por aquí Ven, ven, ven Pues podemos empezar Con un río de lava Aquí seguro que ¡Uy, míralo! ¡Ya se están acercando! Hay que empezar Con un río de lava Que es lo más seguro Mira Podemos pillar ¿Cómo tú? ¿Así? No, pero ahí no, hombre A ver ¿Dónde está la lava? Ah, es que no has especificado Pues mira Ponemos una distancia Desde aquí Por ejemplo Vale, ya hacemos ¿Y hacia el otro lado cuánto? Ah, sí Pues lo que tú vayas viendo Hacemos un pequeño río de lava Para que las arañas Pues ya les vaya costando Un poquito más saltar ¿No crees? Vale Me parece correcto Vale, lo hacemos hasta aquí Más o menos Y ahora tiramos hacia allá Rápido, rápido, rápido Venga, trolero Que eres súper lento Oye, pero ¿cómo lo haces tan deprisa? Siempre Vale, ya está aquí Mira, mira, mira Atento, eh A ver Mira ¡Pum! Creo que era el ya Ya sabes, trolero A veces hay que poner defensas contra mí No Ya sabes Ay, si es que al final Las arañas son lo de menos Al final el culpable de todo Siempre eres tú Si es que No sé para qué más descaso, macho Rápido, rápido Antes de que la casa se incendie entera Vale, vale Uy Vale, la voy reconstruyendo Holy hardilusky, tío Ya está, ya está No se te puede dejar solo De verdad Si es que al final Es como lo que dice el refrán Mejor lento y bien Que rápido y mal Sí, sí Más vale malo conocido Qué bueno por conocer, eh Bueno, nos hemos quedado sin puerta Pero luego Luego ponemos una puerta diferente Vale Hazlo bien ahora, eh Lo hago bien, lo hago bien Atento, eh Que voy ¿Estás listo? Sí ¡Pum! Vale, definitivamente Es un tema lo tuyo, eh Que no, que está bien Ahí está, muy bien Venga Pues tú me poniendo por el otro lado Que yo voy a llenar Todo esto de lava ¿Pero qué poniendo? Si ya está listo ¿Cómo? Ya está hecho ¿Qué está hecho? Que no ¿Pero no? Ahora Porque lo estás haciendo tú Venga, una vez más A ver Dale, dale Eso es Y ahora de aquí hasta Como handilusky ¿Tú puedes? Un momento Que no es tan fácil Como tú lo pintas, eh Sí, claro Si luego me quemas la casa entera Pues claro Que no es tan fácil Venga Es que lo estás pintando tú Muy sencillo Ay, Dios mío La araña Vale, vale La araña está Oliendo un poco, eh Como está siendo Sí, pero no voy a llegar en el lava Ay, 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 ay Vete, 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 vete ahí Vale Pues mira Para seguir Vamos a hacer aquí Una pequeña losa De piedra Y hacemos un puente Hacemos así Un pequeño puente ¡Hala! Para poder cruzar ¿Vale? Porque si no No vamos a poder cruzar Ahí está Lo tenemos Tenemos un puente Para poder cruzar Tranquilamente Y ahora ¿Sabes lo que vamos a hacer? ¿Qué? Cuando salgan las arañas Que se acaban de meter No sé si te has dado cuenta Pero se han metido Todas corriendo Hay un objeto Que te va a gustar un montón Mira, ven Antes de que me explotes la casa ¡Ginamita! Parecido Mira Tenemos Una bonita ¡Mira! Una piedra con mina Creo que no funciona esto ¡Bum! No, no funciona Porque estamos en creativo Pero trolero Que no funcionan Que sí que funcionan No, no va a ser Arregla esto Vale Menos mal Lo has arreglado Bueno, mira Podemos poner por aquí Un poquito Ni se te ocurra pisarlas Mira Un poquito por aquí Un poquito por aquí Un poquito por aquí ¿Cómo eres tan valiente Dentro de ahí? Están ahí Vale Ya está He puesto todo lleno de bombas Ahora ya es nada más salir Van a explotar un montón Vale Venga Seguimos con las defensas Aunque espérate Se me ha ocurrido una cosa Podemos vigilarlas Poniendo una cámara de seguridad Ahí Vinculada Y cuando estemos aquí en casa Mira, mira, mira Les puedo vigilar ¡Oh! Píralas Siguen ahí, ¿vale? No pasa nada No te preocupes Aún no vienen ¡Eh! ¿Qué pasa? Me estaba yendo un poco... Estaba yendo regular Vale, pues ya está Un poco burbuja Lo tenemos Seguimos Tenemos que hacer Pues la mítica La mítica Rayos láser Hay que poner Hay que poner rayos láser Mira, toma Estos son los rayos láser Que hay que poner Ponemos por aquí Ponlos, ponlos Tiqui, 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 tiqui Por aquí Vamos, vamos A ver quién gana Te voy a ganar Te gano, te gano ¿Pero tú qué me vas a ganar a mí? Mira No, lo has hecho mal Es uno menos No, lo has hecho mal No, lo has hecho mal Es uno menos Ahí está Lo has hecho mal Y Ahí está Lo tenemos Muy bien ¿Y ahora por arriba? Y ahora hay que hacer Bueno Lo podemos pillar Lo hacemos de hierro, ¿no? Que es el mítico hierro Podemos pillar Mira Estamos aquí Ponemos Bloque de hierro Como este Y hacemos tal que así Una bonita entrada Una bonita entrada Así Y ahora Por arriba No, pero hombre Hay que ponerlo de De esto ¿De qué? Así Mira Se va llenando De rayos láser Vamos, vamos Todo lleno de rayos láser ¡Olé! Ahí está Fíjate Ahora no va a poder cruzar Nadie Aunque bueno Por aquí sí Pero aquí va a haber Otra trampa mortal Ya verás Ya verás Tenemos que pillar Y aquí poner Unos cuantos No No, la verdad que ¿Qué ha pasado? Probablemente sea yo Peor que las arañas Lo estoy pensando Y como que tengo Un poco de razón No te preocupes Lo arreglamos Pues mientras tú Arreglas esto Yo voy a hacer Una cosita Que nos va a venir Perfecta Y es Unos vestidores Que necesitamos unos vestidores Para poder equiparnos Así que mira Vamos a poner esto por aquí Esto Por aquí No Ponde así Eso es Y bueno Aquí yo lo veo bien La verdad Aquí hacemos uno Aquí hacemos el otro Tal que así ¿Vale? Y solo hay que llenarlos Pues mira Los llenamos de nederite ¿Quieres de nederite? Hombre pues claro Pues mira Casco de nederite Esto de nederite Un poquito de crevas de nederite Y pantalones de nederite Y ahora ponemos Esto con esto Para poder equiparlo De una Solo hay que acercarse Y Ahí está Lo tenemos Vale pues voy a hacer lo mismo Aquí Uno Otro Listo Y listo Y ahora ponemos igual Ahí está Ya tenemos los vestidores Increíble Vale ¿Lo has arreglado? Bien Bien arreglado Estupendo Ahora vamos a hacer lo que quería hacer Que no me has dejado hacer Y es Pillar Aquí lo siguiente Y pillamos Más dispensadores Pillamos un poquito de reston Lanzadores Y necesito carga ígnea Porque con la carga ígnea Vamos a hacer Ya lo sabéis Las míticas Lanzabolas de fuego Ahí está Y ahora pillamos Y hacemos así Tucu tucu Lleno Y hacemos así Tucu tucu Lleno Y hacemos así Tucu tucu Eso está bastante chetado ¿Has visto? Con esto Ahora al lanzarle las bolas de fuego Las arañas van a decir Ah no Yo he decorado un poco nuestra casa Que estaba un poco fea Bien, bien, bien Eso es Decora, decora Decorar es bien Decorar es bonito Oye pero esto es un poco inútil ¿Por qué? Ay perdón Ah sí, mejor Vale, vale, vale Hacemos así Y nos lo traemos justo A todo el medio A ver Espérate Vamos a poner un así Y ahora hacemos un así Y tan solo Mira No tenemos ni que pulsar Atento ¡Tarán! ¡Toma! ¡Toma! No llega No está funcionando Es que es al revés Es verdad Lo puedo estar al revés Los repitadores Ahí está ¡Toma tonto! ¡Toma! ¡Y toma! Uy, ha salido una Vale, no la molestes No la lances más Vale ¡Mucho cuidado! ¡A una última! No, no Cuidado, cuidado Cuidado tú Vale, vale Ahora lo que vamos a hacer Es poner unas cuantas minas Sí, sí, sí Más minas de hecho Pero minas que explotan Vamos Que se ven de lejos Mira, mira Toma, toma Pon las minas Pon las, pon las Las pongo, las pongo No las explotes, por favor Mira, por aquí Por aquí Y 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 por aquí Pero tampoco muchas, ¿eh? Que luego sería una Vale, yo creo que así es suficiente Lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos Una aquí en medio Y otra aquí Ahora arañita Vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Esto es perfecto Es perfecto Así no llegarán Vale, vale, vale Hay que seguir Claro, podemos hacer La, la, bueno La defensa clásica de Minecraft Y es que solo hay que pillar Unas calabazas Y Jardy, toma Te doy la calabaza Tú solo tienes que Colocarla Aquí Venga, un poquito Clásico Aquí Aquí, no Pero ponle calabaza Que yo no tengo Vale, vale Y aquí Y Aquí también Es que es la clásica, ¿eh? Vale Tocutocu, tocutocu Vale, yo creo que No hace falta mucho más No vaya a ser que la liemos No pulséis esa palanca Que llamáis la atención De las arañas Aún no hemos terminado Y ahora, ah Mira, lo que habíamos hablado De la puerta Podemos poner una puerta secreta Una puerta Oh, claro Mira Hacemos una puerta turbo secreta Atento Mira, va a aparecer ¿Cómo una puerta turbo secreta? Va a aparecer Que no hay puerta Y dirán Pero, ¿dónde se entra La casa de esta gente? De hecho, mira Hacemos así Hola Y no hay puerta Y de hecho, mira ¿Y por dónde se entra, trolero? ¡Eh, no! ¡No! ¡Los golem! ¡Son inútiles! Son bastante inútiles Eh, pues, sí La verdad que son Bastante inútiles No No hagáis como vuestros compañeros, eh Pues mira Se entra por aquí ¡Tucu, tucu! Y de hecho ¿Qué te parece si hacemos Otra? Mira, mira, mira Para salir Una salida secreta Hacemos así Una salida secreta Por si acaso, eh Y en esta salida secreta Oh, se me acaba de ocurrir Atento, Jardinuski Lo que vamos a hacer aquí Es que, madre mía Vas a alucinar Atento Vamos a hacer La turbotrampa De TNTs ¿Te acuerdas? ¿Sabes cuál es? ¿Verdad? ¡Sí! ¡Me encanta la dinamita! La vamos a hacer Tal que aquí Así que Pilla una antorcha Toma Te la lanzo Y... ¡Coloca! ¡Abra, ábra! ¡Coloca! 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 Uy, perdón Pero ponlo Es que si no lo ponen No es que colocamos Más rápido Más rápido ¡Más rápido! ¡Velocidad! ¡Pero más rápido tú! Ahí, ahí, ahí Ahí Ya está Bueno, sí Más, más, más Más alto Más alto Más alto Más alto Y... Uy, no Ahí Vale, ahora sí La última Eso es Pues ahora, Jardy Hay que hacer una plataforma Tiki, tiki Hasta aquí Y ahora Tiki, tiki Hasta allá Y... Pillamos un comando Que nos gustan un montón a nosotros Tiki, tiki Y hacemos tal que así ¡Tarán! Ahí está Vale Y ahora ya sabes lo que hay que hacer, ¿verdad? Hay que llenar Mamita Pero ten cuidado, eh Deténte Desde aquí, mira Desde aquí Tiki, tiki No, 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 no Ahí ¿Ahí? A ver La va a salir si no A ver Ahí está TNT Todo lleno Y ahora solo hay que llenar ese par Y ahí lo tenemos ¿Qué te parece? Increíble Épico Mira, ¿ves? Porque si llegas a haber puesto ahí Hubies explotado Vale, y ahora hay que poner Todo de resto en arriba ¡Ahí está! Y ahora solo hay que poner Pues bueno Repetidores para que llegue a todos lados A todos lados A todos lados Para que se repitan Tiki, tiki, tiki Así, así Y ahora ¿Cómo crees que vamos a hacer la escapada Para poder escapar de esta Turbo TNT? Pues no sé cómo vamos a hacer la escapada Para escapar de esta escapada de Turbo TNT Pues vas a alucinar ¡Uh! Madre mía Cuando, como nos caiga esto encima Vamos a la Turbo Morir ¡Es que alucino contigo, macho! Vaya Vamos a hacer un reloj Para que tarde un montón En llegar la señal ¿Qué te parece? Pero ¿Un Turbo Reloj? Sí, sí, sí Mira, vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner un montón de repetidores aquí ¿Vale? De hecho, vamos a poner Un poquito más Y es que Lo que vamos a hacer Es que cuando lancemos la señal No caiga y explote a la primera Sino que tarde un poquito más En explotar Es decir Va a conectar de aquí a aquí Va a conectar de aquí a aquí Y luego De aquí Ah, no Bueno, pues mira Quitamos esto ¡No, sí! Espera, espera Mira Así ya está Ah, verdad Pues mira Hacemos así Así, así, así Así te hace un poquito más Es verdad Y ahora hacemos tal que así Que venga Bueno Que venga ¿Por dónde hacemos que venga? Por aquí mejor Más rápido Por aquí Ponme repetidores ahí Para que llegue la señal Y tan solo habrá Que darle A un botón Que habrá Justo ahí ¡Eso! ¡Sube, sube, sube! Tiene que subir Tiene que subir Tiene que subir Tiene que subir Y Hasta ahí Ahí está Vale, vale Ponemos un poquito de redstone Ahí está Aquí vamos a poner Otro repetidor Eso es Y lo tenemos Pero bueno No lo vamos a conectar Mira, mira Qué lento va Ya verás Si pulsamos este botón Mira Un momento Ahora sí A ver Pero claro Que va a explotar todo Ah, no Está desconectado Va a ir súper lento Tenemos un montón de tiempo Para escapar Y ahora conectar ahí Conecta aquí No Conecta aquí ¡Cotapum! Y explotará todo Pero ni se te ocurra Pulsar Ese botón Porque De hecho Vale, vale Lo intentaré Es que mira Te voy a poner Hasta un cartel Para que te quede claro No pulsar No pulsar No pulsar No pulsar No pulsar No pasa nada Así es que va muy lento Menos mal que va despacio La verdad Es que va muy despacio Tú imagínate Que lo hubiésemos liado Vale Pues ahora El plan de huida Va a estar justamente aquí Atento Mira, mira Ahora lo único que hay que hacer Es aquí Unas torres Bastante graciosas Pilla el muro Que tienes que hacerlo Vale, vale Esto por aquí Bueno, sí Lo he hecho yo ¿Pero qué hago? La verdad que Nada, ya nada Porque lo he hecho yo Eres muy lento Es que no me has dicho Que tengo que hacer Lo he entendido Y ahora Esto tal que aquí Y hacemos así Y aquí Jardiluski Sabes lo que va a haber, ¿no? Lo sabes ¡Vita, vita! No, no Ya es suficiente Oye, ya ha salido Siron Golem, eh Mira Ese no le hace daño Estupendo Vale Pues aquí Lo que tenemos que hacer Es poner Unos repostadores Porque sabes ¿Qué es lo que va a haber aquí? Pues no Unas motos Para salir volando de aquí Bueno, volando no Para salir muy rápido Ya verás, ya verás Mira, pilla esto Tenemos que llenar Toma, toma Que te lo he quitado Toma Tienes que llenar Dámelo, dámelo Tienes que llenar de combustible El tanque Si no, no podremos rellenar Nuestras motos Mira, mira Está hasta arriba Fíjate Al cien por cien Y ahora solo hay que pillar aquí Y rellenar la moto ¿Quieres construir las motos? ¿Construimos las motos? Porfa Mira Vamos a construirla Mira, aquí está Motocicleta Ponemos el motor Ponemos la rueda Uy Tengo que poner mi color Quiero que sea de color verde Ponemos esto por aquí Y craftear Lo tenemos Vale, lo tengo Y ahora solo hay que colocarlas Mira, la voy a colocar aquí Toma ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Locura! Pues nada Las dejamos aquí Y cuando haya que escapar Pues las llenamos de combustible ¿De acuerdo? No, pero Apárcala bien Ya, es que está dada la vuelta Mira, es verdad Tenemos que, mira Las tenemos que colocar Tal que Así Además Habrá que hacer aquí Una vía de escape Es verdad Hay que abrir los árboles Vamos, Jardinuski Hay que abrirlos Hacemos ahí una abertura Hacer un túnel secreto Aquí lleva algo El túnel El túnel El túnel del túnel Mira, así Y nos vamos a ese pueblo Será nuestra nueva casa Ahí está Pero bueno Eso en caso de que tengamos Que destruir la casa Que aún no es oficial A lo mejor no hace falta No hace falta seguro Pero bueno La moto me la quedo Increíble plan de escape Increíble Vale Pues ya es de noche No sé yo si Ay Estoy viendo una Voy a mirar por el monitor Vale, a ver qué pasa Ay no Ay no, Jardinuski Son un montón No sé No sé si vendrán ya Voy a tirar esto Ya no lo quiero para nada A ver Voy a arrimarme, eh A ver que Arrímate Pero con cuidado, eh Vente conmigo A ver Arañitas ¿Queréis Destrozar nuestra casa? Hola, arañitas ¡Hola! ¡Hola, virja! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, tronero! ¡Cuidado, que exploten! ¡Corre, tronero, que te enganchan! ¡Venga, explotad! Se están quedando todas ¡Venga, toma, toma! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Pues toma! ¿Pero con qué me tiran? ¡Ha explotado una! ¡Pues son muchísimas! ¡Guardi, que me enganchan! ¡Pérate, espérate! ¡Vale, vale, vale! ¡Se están enganchando! ¡Se están enganchando entre ellas! ¡Ah! ¡No! ¡Lo siento! ¡A mí no! ¡Es inútil! ¡Uy, bol! ¡La araña ha quedado detrás! ¡Uy, creo que ha roto! ¡Creo que lo ha roto! ¡No funcionan! ¡Vale! ¡No, no! ¡Pegadle! ¡Eh! ¡Maldito ser! ¡Haced algo inútiles! ¡Me lo he enganchado rápido a casa! ¡Rúpido! ¡Equípate! ¡Ahí está! ¡Vale, vale, mira! ¡Tonero! ¡Tenemos que meter la TNT ya! ¡Oh, de quemar yo automáticamente! ¡Es que no es inútil! ¡Tenemos que atraerlas rápido! ¡A ver, a ver! ¡Rápido, rápido! ¡Atraedlas, atraedlas! ¡Tenemos que atraerlas a todas para explotarlas! ¡Me he quemado yo! ¡Es que soy inútil! ¡Fíjate! ¡Ha funcionado la bomba! ¡Oye! ¡Pedazo de tontas! ¡Corre que vienen! ¡Cuántas hay! ¡Cuántas hay! ¡Ay, unas cuantas! ¡Corre! ¡Está enganchando la araña, trulero! ¡Oh! ¡Uy, bol! ¡Quítate! ¡Vienen o no! ¡Corre! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Me han enganchado! ¡Ven aquí, ven! ¡Ven aquí! ¿Dónde estás? ¡No puedo de otro lado! ¿Dónde estás? ¡Tienes que ayudarme! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Me han enganchado! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Toleros, necesitamos el plan de escape ya! ¡Sí! ¡Es urgente! ¡Es urgente! ¡Ay, va! ¡Corre, corre, corre! ¡Dentro de casa! ¡Uy, no! ¡Cómo nos enganchan! ¡Rápido, rápido! ¡Es que me han vuelto a enganchar! ¡Ya lo he pulsao! ¡Gardi! ¡No! ¡No, que no puedo! ¡Trolero, no voy a llegar! ¡Corre, corre! ¡Que no llego, trolero! ¡Que no llego! ¡Que no puedo llegar! ¡Es imposible! ¡Ay! ¡Que no va! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que no va! ¡Que no... ¡Ah, corre! ¡Ay! ¡Trolero! ¡No, no, sí, sí! ¡Espérame! ¡A luego, prico! ¡Espérame, que no ha funcionado en mi moto! ¡Que no tenía gasolina! ¡Ah, corre! ¡Corre, súbete! ¡Ahora! ¡Corre! ¡Corre! Vale, con esto... ¡Ale! Creo que está todo listo, ¿no? Yo creo que sí, la verdad. ¡Por fin hemos vuelto a reconstruir nuestra casa! ¡Antes de que la destruya cualquier bicho maligno que aparezca justo delante! ¿Qué es eso? ¿Y si dejamos de hacer la casa en el mismo sitio siempre? ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? ¿Es una casa abandonada? ¡Veo telarañas! ¡Ah, es la nuestra! ¡Que la dejamos ahí y nos hemos mudado de otro lado! ¡Eh, pero...! Pero es... ¡Uy! A ver, ¿no son muy parecidas? ¡Claro! ¡Porque es la nuestra casa anterior! No, pero sí... Pero... No, aquí es donde siempre aparece un bicho que intenta destruir... Pero sí es la misma... Parece la misma casa, pero está hasta como en ruinas. ¡Eh! ¡Qué extraño es esto! Pero es verdad que es igual, igual, ¿eh? Fíjate, está totalmente en ruinas. ¿Pero qué ha ocurrido aquí? ¿Hay algo? ¡Oh! Hay un cofre ahí. ¡Hay un cofre! ¿Qué pone? ¡Eh! ¡Químico X! ¡No! A ver, míralo. ¡Hola! ¿Químico X? Oye, a ver... ¡Mira qué chulo! Oye, ¿y esto para qué sirve? ¡Oh! ¡Ah! Vale, vámonos a casa, vámonos a casa. Eh, mientras tanto, lo que podemos hacer es, eh... Mmm... No, cuidado, hombre. ¿Pero por dónde vas? ¿Por aquí? ¡Por la puerta! Es que... Es que estoy un poco... Por aquí, por aquí. ¡Vente, vente! ¡Vamos a casa! ¡Ay! Vale, pues normalmente los... El bicho que siempre nos ataca la casa suele venir cuando se hace de noche. ¡Y está a punto de hacerse de noche! Vale, tienes que ayudarme a proteger la casa, Hardy. ¡Hemos! ¡Ay! ¿Qué haces así? ¿Pero cómo te has agachado tanto? Es que me encuentro un poco mal, trolero. Hardy, tenemos que proteger la casa porque llevamos todo el día construyéndola y si tú ahora te transformas en un bicho mutante, pues no tendría sentido lo que hemos hecho, ¿vale? ¡Qué, trolero! ¿Qué me está pasando? Es que no lo entiendo. ¡Aguanta, aguanta! ¿Tú notas algo dentro? ¿Crees que te vas a convertir ya o cómo? O sea, ¿no crees que te vayas a transformar ahora, no? En zombie o en lo que sea. No, yo me encuentro un poco mejor que hace cinco segundos, la verdad. Vale, vale, vale. Pues vamos a aprovechar y vamos a proteger la casa, ¿vale? ¿Pero contra qué? ¡Contra ti! ¡Porque te vas a transformar en un mutante! ¡Seguro! ¿Pero cómo lo sabes? Igual que soy inmune. Bueno, pero más vale asegurarnos, ¿no? Porque imagínate que te da el flush y ahora de repente haces como... Y me pegas o algo. Yo no me veo tan mal, ¿eh? Bueno, por si acaso, vamos a proteger esta casa del posible mutante, Hardiluski. Vale, a ver, vamos a hacer lo que normalmente hacemos, pero de una forma más elaborada porque tú, bueno, creo que vas a ser más inteligente y más fuerte que cualquier mutante de los que hemos visto. Sí, yo creo que eres un poco inteligente. Así que, ¿por qué no hacemos el típico río de lava, pero esta vez lo hacemos de cuatro de ancho para que no te cueste, para que te cueste un poco más llegar? ¡Cuatro de ancho, tolero! ¡Cuatro de ancho! Mira, vas a hacer todo esto así hasta, bueno, pues medianamente hacer un... pues rodear la casa. Yo creo que va a funcionar bien, ¿vale? ¡Cuatro de ancho! ¡Vamos a hacerlo para que no me rompas mi casa y también la tuya! Así lo hago también por ti, si es que es tu casa, Hardiluski. Ya, sí que esto... pero ¿tú crees que si me convierto luego puedes convertirme? Eh... pues no lo sé, vamos a intentarlo. Yo espero que sí, la verdad, pero bueno... ¿Y cómo me voy a desconvertir? Pues a lo mejor si consigo defender la casa y te mato, te destransformas. ¿Y si no me matas? Pues... pues... entonces habré... eso querrá decir, que habré perdido mi casa, a mi amigo y a todo, así que voy a... me lo voy a currar, cúrratelo, eh, que te tenemos que curar. ¿Y si no me destransformo? Pues... pues te intentaré domesticar para que seas un mutante que obedezca a mis órdenes. ¿Y si no me domestico? Pues me iré corriendo, loco. No... no... no puedo... eh... vivir con alguien que me puede matar en cualquier momento. ¿Por? ¿Por qué no? Ah, bueno. Tiene sentido, ¿no? Hombre, claro, ¿cómo voy a vivir con...? ¿Cómo vivir con un león en tu casa? No sabes en qué momento te vas a meter un mojado. Hay gente que lo hace. Sí, pero está loca. Yo no lo haría. Yo tampoco. ¿No? Vale, vale, queda poco, queda poco. A ver, hasta aquí. Vale. Venga, venga, venga. Ahí está, tres... Vas muy lento, trolero, eh. Sí que voy lento, sí. Pero bueno, ahora lo llenamos de lava y lo tenemos. Venga, lava por aquí. A ver, mira, yo también lo voy a hacer esta vez con comandos. Mira, hacemos de aquí. Ah, vale, pues te lo dejo a ti, venga. ¡Pum! Oye, ¿podrías ayudarme? Hacemos así y hacemos así. Sí, hombre. Y... ¡tarán! Ahí está. Te recuerdo que yo voy a ser un mutante y tú no. Bueno, pero por eso, que me ayudes, para que no me la líes. ¿No? Un poquito. Yo, si quieres, me voy a poner aquí una cosa... A ver... Buah, se me ha ocurrido una cosa que creo que puede ser perfecta, Jardiluski. ¿El qué? ¿Qué es lo que más te gusta en este mundo? El pan. El pan. Pues imagino que a tu yo, mutante, también le gustará mucho el pan. ¿O no? Sí. ¿Cómo no le va a gustar el pan? El pan es universal. Le gusta a todo el mundo. Porque soy un mutante. Pero voy a hacer una cosa. Mira, mira. Ven aquí. Esto es lo que voy a hacer. Voy a prepararlo aquí. A verlo. Voy a prepararlo aquí, alejado. Pero es que podemos pillar un poquito de... Mira. Bala de heno. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Estás bien? Uy, perdón. Creo que estoy bien. ¡Ay, rápido que sé! Está a punto de salir la luna y esconderse el sol. Bueno, lo que voy a hacer aquí, mira, es lo siguiente. Tito, 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 tito. No lo pilles, ¿eh? ¿Y tú crees que esto va a funcionar? Sí, sí. Porque mira lo que voy a hacer. Vamos a llenarlo de minas. Mira. Minas de proximidad, que son de tierra. ¿Por dónde? Mira, pues por aquí. No te acerques. ¿Y tú crees que mi yo bestia va a ser tan tonto de caer? Bueno, con suerte sí. Espero. Aguanta, aguanta. No te transformes aún. Es que aún no la he defendido la casa lo suficiente. Vale, pero va a estar totalmente protegida. No, para, 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 para. Es que yo no sé hasta qué punto. Pero si ya lo haces tú prácticamente y no eres mutante, imagínate el mutante. Vale, mira, mira. Es que un mutante creo que se está haciendo conmigo. Aguanta, aguanta. Jardiluski, aguanta, por favor. Tienes que aguantar un poco. Vale. Mira, y ahora esto así. Y está totalmente rodeado. Ahora, bueno. Es que el pan va a ser una locura, ¿eh? Para pillar esto. Vale. Tolero. Eh. ¿Ale? ¿What? Tolero. ¿Por qué te has transformado en mí? Pero eres... ¡Oh, oh, oh! ¡No te... ¡No, no, 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 no! Ay. Vale, vale, vale. Oye, ha pasado una cosa. No voy a poder aguantar mucho más, ¿eh? Te has transformado en mí, pero de una forma aún tanto rara. ¿Cómo que en ti? Te lo juro. Ha sido una cosa muy rara. Bueno, primera trampa programada. ¿Eres acaso tú un mutante? No, quiero ser mutante. Yo soy un golem. Tendría sentido, la verdad. Pero un mutante, no. No soy un mutante. Vale. Pues vamos a continuar. Porque tenemos cositas que hacer todavía. ¿Ves? Mira, eso. Eso es lo que tienes que hacer de mutante. Estoy practicando, mira, atento. De mutante tienes que caerte. Tienes que caerte. Mira, mira, mira. Practico. No practiques. No puedes aprender a hacer ese saldo. Practico, practico. No, no practiques tanto. Vale. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué va a ser? Una... Vaya eléctrica. ¿Y eso dónde? Pues por aquí. La vamos a hacer justo, mira. ¿Dónde está la valla eléctrica? Practico, practico. No, hay ello. Que yo lo encuentre. ¿Dónde está la valla eléctrica? Aquí. Mira. La podemos poner justamente de por aquí. Para que cuando... Vale, de por aquí yo lo veo bien, ¿eh? Para cuando te acerques, si intentas saltar la lava, pues te vas a electrocutar. Sí. Sí, por si acaso practico demasiado, pues la valla me va a cocutrucutar. ¿Te vas a electrocutar? Me electrocuto. Me electrocuto. A mí me parece una defensa extraordinaria. Y además, esta vez vamos a poner... Uf, oye, no hemos puesto recto. Hay más espacio aquí que aquí. No, no te enfades. No te enfades. No pasa nada. Está bien, está bien. No pasa nada, aunque lo hayamos hecho así. Lo que podemos hacer, claro. Mira, esta vez siempre hacíamos la barrera de láseres por fuera. Esta vez lo vamos a poner más cerca de casa. Atento. Mira, mira, mira. Lo vamos a hacer a dos de distancia. Es decir, que aquí. Y ponemos a esta altura, ¿vale? ¿Vale? Y dos de altura, ¿vale? Y ahora la vamos a encerrar. Vamos a encerrar la casa en láseres, ¿vale? Ahí. Eso es. Vale. Y ahora justo abajo, pues también... Uy, aquí no es. Es por aquí. ¿Vale? Un poquito. Hay que hacer... Eso es. Así un poquito. Ahora, así un poquito. Ahí está. ¿Vale? Ahora... Uy, no. Ahí sí, lo he hecho bien, lo he hecho bien. Vale, 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 vale. Seguimos. Tiki, 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 tiki. Esto se cierra. Y... ¿Lo tienes? Eso es. ¡Qué buena puerta has hecho, Jardilus! ¡Qué buena puerta pusiste! Vale. ¡Hombre, hombre! Y ahora solo hay que colocar arriba un montón de paneles para los láseres. ¿Arribo o abajo? Arriba, arriba. Así. Ahí está. Tú, 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 tú. Y tú. Ahí está. ¿Vale? Por aquí. Y... Listo. Míralo, míralo. Eso es. Y ahora los láseres van tal que así... 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 Es que tengo que hacer la mejor protección que hemos hecho nunca porque esta vez, Jardiluski, creo que tú vas a ser un bicho difícil de... ¿Sabes? De combatir. ¿Cómo estás tan seguro de eso? Pues porque eres Jardiluski, el mejor jugador de Minecraft de todo el mundo. Es verdad. Así que lo soy. Claro. Entonces hay que llevar muchísimo cuidado. Así que mira. Esto por aquí. Esto también. Oye, poner los láseres es la tarea más difícil y pesada del mundo, ¿eh? La verdad es que sí. Menos mal que esta vez no hay tantos como normalmente. Sí, esta vez, ¿ves? Al haberlo hecho más cerca de casa, pues hay muchos menos. Esto por aquí. Uy, va. Aquí no. Aquí. Y listo. ¿Y tú crees que voy a el ecotrucar? Oh, y tengo otra. Para que no entres por arriba. Mira, hacemos así. Y solo hay que poner de lado a lado. ¿Has visto? Ya verás, va a parecer esto una jaula increíble. Lo que pasa que, claro, hay que venir de aquí hasta aquí. ¡Hala! Mira esto. Y... ¡Uy! ¡Uma! Y... Y... Oye, ¿pero desaparecen los láseres o es cosa mía? Sí, es como visualmente parece que no se ven, ¿no? Pero luego sí que se ven. Un efecto visual para que Jardinuski no pueda atacar. Claro. Es que para que tú te pienses que no hay láseres y cuando saltes... ¡Bum! Espérate, ¿cuál es? Te corta. Ese. Este y este. ¡Míralo! Esta casa es infranqueable. Imposible de franquear, ¿eh? Es increíble. Y ahora, claro, vamos a hacer... ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ya no veo la luna. Está a punto. En cuanto la luna salga por encima del árbol, te vas a transformar. Vale. Aguanta, aguanta un poco más. Que voy a hacer una cosa increíble. Y es que vamos a poner una puerta con la cual solo se va a abrir con mi cara. Es decir, que yo... ¡Así! ¡Listo! Mira, intenta entrar. Ya verás. No vas a poder. Lo voy a intentar un momento. Aguanta, aguanta. No, por favor. No te transformes. Un momento. Ahí, espera. Espérate. Ahora. Inténtalo ahora. No puedo entrar, es verdad. ¡No puedes! ¡Estupendo! Pues, vale. Este plan está perfecto. Esa casa me llama. No, no. ¡Hardy! ¡Hardy! ¡Ay, no, Hardy! Esa casa le ha dicho que se vaya para allá. Vale. Pues ahora, chicos. Estoy yo solo. En cualquier momento, Hardy se va a transformar. Pues rápido. Hay que terminar la defensa. Vamos a hacer un poquito de dispensador. Y vamos a hacer el típico... El típico vestidor, ¿no? Vamos a hacer un vestidor aquí en medio. ¿Vale? Con el cual yo creo que vamos a poder equiparnos muy rápido, ¿no? Como, por ejemplo, con un poquito de cosas de diamante. Ahí está. Yo tenía un... Yo tenía un casco de diamante. ¿Dónde lo he metido? ¿No lo tengo en los cofres? ¡Ay! No tengo el casco. Bueno, da igual. Pues nada. Ponemos esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Y aquí puedo poner una espada y en el otro unas manzanas doradas. Así y así. ¿Vale? Y ahora tan solo hay que poner una baña de roble y una placa de presión. Eso es. Esto aquí y esto aquí. Ya está. Ahora solamente tengo que venir aquí y me equiparé entero. ¡Ábrete, sésamo! ¡Ay, Jardín! ¿Dónde está? Uf. Digo, no habrá ido a poner el pan y le habrá explotado ya, ¿no? Vale. Lo que también puedo hacerle es ponerle unas cuantas trampas por aquí cerca para que cuando venga diga, pues, me ha explotado. Así que, mmm... Podemos... ¡Oh! ¿O también podemos poner un horno? ¡Claro! Vale, vamos a... ¡Está allí! ¡Lo veo! ¡Está allí! Vale, vamos a poner otra trampa aquí. Y aquí lo que vamos a poner es... ¡Oh! Ya lo sé. Vamos a poner... Este, este, este en teoría cuando lo abres explota porque tiene una mina dentro. Entonces vamos a poner un cartel que ponga, mmm... Pan recién horneado. ¡Ahí está! Y cuando venga, catapum y le explotará. Y estará a puntito de morirle que... Uy, es... ¡Ay, ay! ¡Está a punto de subir la luna! Vale, 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 vale. Vamos a aguantar, vamos a aguantar. Mmm... ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer? Vale, vale. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a crear unos cuantos amigos míos que me protejan de ese maldito bicho. Como esto. Este por aquí. Ahí está. Vale. Ponemos otro por aquí. Vamos a poner solo cuatro, que tampoco hace falta poner tantos. Eso es. Y... Este por aquí. Ahí está. Bueno, me faltaría poner uno más. Vamos a poner uno más para esta zona de aquí. Justamente. Listo. Ahí está. Lo tengo. Tenéis que protegerme muy bien de Jardiluski, eh. Y ahora también lo que podemos hacer es la mítica lanzadera de cargas ígneas. Es verdad. Mirad. Ponemos esto por aquí. Hacemos doble. Y hacemos tun, tun, tun. Vale. Y ahora solo hay que bajarlo por aquí. Vale. Lo bajamos por aquí. Ahí. Pillamos un poquito de una palanca. Pillamos la redstone. Pillamos el repetidor. Y solo hay que hacer así. Ahí está. Y aquí. Aquí. Y listo. Vale. Pues esto va aquí. Luego la corriente va hacia allá. La corriente va hacia allá. Y en teoría. Vale. Funciona. Funciona. Pues nada. Lo único que hay que hacer es poner un poquito de cargas por aquí. Un poquito de cargas por allá. Y un poquito de cargas por aquí. Y ahora. Uy. Espero no darle al pobre Jardil. Vale. Ahí está. Uy. ¿Le daré desde aquí? Uy. Vale. Vale. Tranquilidad. Luego vamos a verlo. Vale. Pues esto es... No. ¡Eh! ¡Oh! Uy. Perdón. Perdón. No. ¿Qué tienes que? ¿Meterte dentro? Pedazo de inútil. Punto. Vale. Y a ver. Podría hacer la turbo explosión gigante de TNTs. Pero a lo mejor... ¡Oh! Claro. Jardil es muy listo. Si ve la TNT arriba, no se querrá acercar. Pero ¿y si lo hago justo debajo de casa? Atentos. Vale. Pues lo que voy a hacer va a ser desde aquí. ¿Vale? Desde este bloque. ¿Qué? No hay otro. ¿Qué? ¿Te interesa? ¿Me quieres ayudar ya que no está Jardil? Oye. Muchísimas gracias. Vale. Pillamos desde este bloque hasta este bloque de aquí. Hasta aquí. Y solo hay que hacer tutun, tutun, TNT. Vale. Y ahora toda la parte de abajo de casa es de TNT. ¡Míralo! Vale, vale, vale. Pues esto va a hacer una explosión a luz flipante. Así que hay que hacer una zona en la cual, bueno, pues al pulsar explote todo. Y diréis, ¿cómo lo vas a hacer? Pues va a ser muy simple. Es que justo debajo hay TNT. Así que lo que puedo hacer es hacer una salida de emergencia justamente, pues, sacrificando la cama de Jardil. Y por aquí incluso vamos a quitar este. Y aquí, ¿vale? Va a ser nuestra salida de emergencia. ¿De acuerdo? Vamos a poner una puerta. ¿Vale? Y justamente aquí y aquí donde estaba la cama de Jardil. Es decir, vamos a poner una palanca. Solo hay que pulsar esta palanca. Activaré una TNT. Y con activar una TNT será suficiente con todas. Este va a ser mi plan, bueno, de emergencia, por si acaso. Y solo tengo que salir por aquí corriendo y que explote. Y yo me piro. Vale. Pues creo que lo tenemos. Voy a ir a ver a Jardiluski a ver cómo está. Pero yo creo que está a punto de convertirse. ¡Qué susto me acabo de llevar! ¡Me cago en la leche! ¡Qué ha hecho el maldito golem de hierro! ¡Qué susto! ¡Dios santo! ¡Cómo ha muerto! Vale. Ha pasado ya un rato. Ya es bastante de noche. A ver. ¡Ay, sí! La luna ya se ha levantado. Vale. Voy a ir para allá. A ver. Jardiluski, ¿cómo estás, bro? ¿Todo bien? ¿Cómo llevas el constipado? ¿Te has recuperado? Está... ¡Uh! Por allá hay un horno con pan recién horneado. ¡Uy! Aquí hay un montón de pan, ¿eh? No sé. ¿Jardil? ¿No está? Ah, sí está. Está ahí. ¿Dónde está? Está. ¿Hola? ¡Jardil! ¿No está? ¡Uy! ¿Qué hace? ¡Jardil! Voy a salir por aquí. ¡Jardil, estás bien! ¡Coleguita, no te has transformado! Al final no ha hecho falta. ¡Hola! ¡Jardil! ¿Me conoces? Soy trolero. ¡Hola! ¡Hola! ¡Se está volviendo salvaje! ¡Hola! ¡Soy amigo! ¡Aniquilar a todo el mundo! ¡No, no, 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 no! ¡Hola! ¡Soy amigo! ¡Que soy amigo! ¡Soy trolero! ¡Uy! ¿Qué te pasa en la cabeza? ¿Qué estás haciendo? ¡Hola, hola, hola! ¡Qué miedo! ¡Comer pan! ¿Cómo que? ¡Uy, sí! ¡Va a funcionar! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Un montón de pan para ti! ¡Todo para ti! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo el pan! Minas inútiles ¿Minas? ¿Cómo? No, no son minas Son escalabajos ¿Cómo que? Minas inútiles No funcionan ¡Ay, cómo los esquiva! Pero, ay, no funciona ¡Hola! ¡Que se lo lleva todo! ¡Hola! ¡Que no funciona! Comida a comer ¡No funcionan las minas! Eh, eh, sí, mira Esto, son donuts de pan Puedes comértelos si quieres Te los puedes ¡Solero! Inútil Pensar Poder Conmigo ¡Ay, ay! Vale, eh No, no, no te preocupes, eh En... Uy, este, este golem parece que quiere un abrazo Yo le daría un abrazo, eh No, le pegaría ahí un... Además, tolero inútil ser ¡Ahí está! Minas a mí no hacer nada ¡Toma! Ay, uy No te hacen nada ¡Ay, es súper poderoso! ¡Hola, hola! Vale, ya tiene que... ¡Ay, no muere! ¡No muere! ¡Sin... ¡Uy! Todas minas explotar ¡Ay! Pues ahí te quedan más Mira a ver si te... Te puedes... ¿Sabes? Las minas ¡Tolero matar! ¡No, no, 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 no! Eh, golem, ayúdame ¡Sugarro! Mira, ahí hay un horno Ahí hay un horno con pan recién horneado Te gusta mucho el pan, ¿verdad? Golem, inútil Golem, asqueroso ¡Toma, tonto! ¡Cómetelo! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Quémate, listo! ¿Por qué haces eso con el cuello? ¡Toma! ¿Horno? No funciona ¡Sí, hay pan en el horno! ¡Ve a por él! Yo creo que te lo puedes zampar De un bocado ¡Eres súper grande! Mira, mira, ábrelo ¡Está adentro! ¡Pan! Uy, sabe leer Y todo ¡Bien! ¡Uy, sí! ¡Oh! No sé qué poner ¡Toma! No funciona Golero, inútil Yo seré inmortal ¡Ay, no funciona nada, tío! Vale, 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 vale A ver No puedes pasar Ey, lava Te vas a quemar, ¿eh? Uy, no puedo romper esto Lava, no hacer nada ¿Cómo que no? ¡Uy, me ven! ¡Oh! ¡Rápido! ¡Equípate! Golem, inútil Morir ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, tonto! ¡Qué! ¡Trolero! ¡No! ¡Déjame, eh! ¡No me toques! ¡Que somos amigos! ¡Toma! ¡Maldito trolero! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oigo! ¡Hala, hala! ¡Qué torta, qué torta! ¡No, déjame, déjame! ¡Uy, uy! ¡Ay, no! ¡Se me ha muerto otro golem de hierro! ¡Uy! ¿Cómo te has metido ahí? ¿No te mueres? ¡Se mete y no se muere! ¡Es indestructible! ¡Pues me meto dentro de casa! ¡Pues listo! ¡A ver cómo entras! ¡Adiós! ¡Ja, ja! ¡Maldito trolero inútil! ¿Ahora qué, eh? ¡Pringao! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? No preocupar. Darme solo. Cargar fuerza. ¿Cómo? Cargar daño. ¿Cómo? ¿Cómo que cargar daño? ¿Qué dices? ¿Qué vas a hacer? Ay, tengo miedo. ¿Dónde me escondo? No quiero activar... ¿Cómo? No, 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 pero entra. No, no, mira, te abro, te abro. Entra, entra, entra. Mira, mira. No caber por la puerta. Eh, pues, rompela, si estás súper fuerte. Estoy más fuerte que nunca. Mira, sí, no hace falta que hagas eso. Mira, ven, ven. Mira, mira, mira. Entra, entra en casa. Y mira, si estás súper fuerte. ¡Hola, hola! ¿Cómo rompe? Mira, rompe la puerta. ¡Hola, se ha roto hasta la puerta! Ya entras, ¿no? Ya entras, ¿verdad? ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Adiós, pringao! ¡Adiós, pringao! ¡Adiós, pringao! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Ostras! ¡La caca! ¡Qué petardazo me han metido! Ay, ¿habrá muerto? A ver. Está ahí. A lo mejor ha muerto. A ver. ¡Hola, Jardinuski! ¿Has muerto? ¿Ya no eres un maldito bicho? A ver, necesito bloques para subir. Si no, no le voy a ver. A ver. Venga. Sube. 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 Vamos por aquí. Vamos. Vamos. Venga. Tengo que comprobar que ha muerto. Y aquí. Vale. Ay. ¡Jardin! Ya está, ¿no? Mira, me quito la armadura. ¡Jardin! ¡Caiste en mi tramo! ¡Oh! ¡No! ¡Jardin! ¡Jardin! ¡Jardin!